Bueno, pues muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Bueno, pues muy buenos días nuevamente a todos. ¿Cómo ven? ¿Nos seguimos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta ahorita? Bueno, perfecto, pues vamos a… ¿No les importa a los de las cámaras si me paro y me muevo y eso? ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Bueno, hay que… quiero ahora entrar, digamos, un poquito más a detalle luego de la presentación general de la primera hora. Y es muy importante que metodológicamente, por razones de método, digámoslo así, distingamos dos conceptos. Dos conceptos que se suelen usar de manera indebida, creo yo, como sinónimos, pero cuya estructura de razonamiento jurídico es diferente y por eso vale la pena la distinción. Me refiero por un lado a la proporcionalidad y por otra parte a la ponderación. La estructura es diferente. Ahorita vamos a ver con detalle el tema de la proporcionalidad e intentar explicar que la ponderación es parte de la proporcionalidad. Es decir, el género sería proporcionalidad y uno de los elementos que componen la proporcionalidad, el examen, test o juicio de proporcionalidad, uno de los elementos sería la ponderación. ¿Estamos? Pero sí me interesa mucho dejar en claro que son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. A veces se suele usar como sinónimo, pero van a ver que tiene sentido, desde mi punto de vista, voy a defender esta idea, tiene sentido que nosotros tengamos claridad en la diferencia, porque desde el punto de vista estructural se nos pide que hagamos cosas distintas. A ver, la proporcionalidad la voy a entender como un método de argumentación jurídica, es una manera en la que nosotros construimos argumentos jurídicos para saber si una norma, y este concepto ahorita lo explico porque vale la pena que nos detengamos en él, si una norma, entre comillas, fíjense en la lámina, dice, entre comillas, infrabloque, esto es una norma que está por debajo del bloque, ahorita les explico el concepto de bloque, es o no compatible con el propio bloque que vamos a denominar, siguiendo la nomenclatura que acuñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Tribunal Pleno, así lo denominó, bloque de regularidad normativa. En otros países, como ustedes saben, señaladamente en Francia, pero luego esto migra a España en los años 80, a Colombia en los años 90, le llaman bloque de constitucionalidad. Hay un libro ahí famoso de los años 80, del 86, de un profesor que fue muy conocido, muy prestigioso en Francia, ya falleció, Louis Favoreau, en donde habla del bloque de constitucionalidad. Nada más que nosotros hablamos de bloque de, digamos, nosotros, México, pues no nosotros los que estamos aquí, pero digamos el país, pues a través de nuestra Suprema Corte, nosotros lo denominamos bloque de regularidad normativa. Vale la pena que nos detengamos un segundo aquí, vamos a ver con un poquito más de detalle este concepto. A ver, en primer lugar, ¿por qué le llamamos bloque de regularidad y no bloque de constitucionalidad? Porque nuestro parámetro de control, nuestro parámetro de control no es únicamente la Constitución. Es decir, ¿qué vamos a tomar nosotros en cuenta a la hora de ejercer el control de validez de las normas inferiores? La Constitución, sí, ciertamente, y no les estoy diciendo nada que no sepan. Todos nosotros en la carrera lo vimos, lo estudiamos, el control de constitucionalidad, pues de toda la vida. Nada más que este modelo se enriquece con la llegada al escenario de ese concepto, creo yo, todavía novedoso y que vale la pena tomar en cuenta, que es la convencionalidad. Entonces, nosotros no tenemos un modelo con un único parámetro que sería la Constitución. Uno toma la Constitución, toma ese librito y dice todo lo que no sea compatible con la Constitución es inválido. No, nosotros tomamos la Constitución, pero tomamos también los tratados internacionales que contienen algún derecho humano, generando un bloque que es a la vez de constitucionalidad y de convencionalidad. A esto se le ha llamado por parte de la Corte bloque de regularidad normativa y aúna los dos aspectos. Por eso me parece muy atinado el término, me parece muy afortunada la denominación que emplea el Tribunal Pleno, porque da cuenta de la duplicidad de parámetros, en donde sumamos a la tradicional, muy conocida constitucionalidad, sumamos la convencionalidad. ¿De dónde sale el concepto de regularidad normativa? Bueno, está en México recogido en la sentencia, muy importante que ustedes conocen, seguramente la han leído y que realmente me parece una aportación muy valiosa de nuestro Tribunal Pleno, en la sentencia recaída a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Si no la han leído, permítanme esta sugerencia sabatina, tempranera, si no la han leído, dense la oportunidad de leer esta sentencia. Esta sentencia es un parteaguas, no estoy exagerando, es un parteaguas en la historia del derecho mexicano, quiere decir que hay un antes y hay un después. Esta sentencia, entre otras cosas, ya recalca, y digo recalca porque está de alguna forma en la Constitución, en el artículo primero, párrafo primero, pero la sentencia viene a apoyar, a solidificar, a materializar la idea de que nosotros tenemos, nosotros todos los que habitamos en el país, tenemos los derechos humanos de fuente constitucional, pero también los derechos humanos de fuente convencional al mismo nivel. En otras palabras, la propia sentencia dice los derechos humanos de fuente internacional, fíjense qué expresión tan afortunada, dice los derechos humanos de fuente convencional son Constitución, son Constitución, me parece extraordinariamente afortunado, y entonces ya todo el debate, bueno, todos ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no se acuerdan, pero hubo un debate histórico de años en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y particularmente la Suprema Corte sobre la jerarquía normativa y particularmente la relación entre Constitución, tratados y leyes derivado de, les estoy hablando de la prehistoria del derecho mexicano, pero bueno, derivado de la interpretación del artículo 133 constitucional. ¿Se acuerdan que el 133 dice esta Constitución, las leyes que emanan de ella y los tratados internacionales firmados por el presidente, ratificados por el Senado que estén de acuerdo con la misma, conforman la ley suprema de toda la unión? Así dice, ay, la ley suprema, copiando la fórmula del artículo 6º de la Constitución de Estados Unidos cuando habla de the supreme law of the land, la ley suprema de toda la tierra. Bueno, pues nosotros ahí lo mexicanizamos y es nuestro artículo 133. Y entonces hubo un debate histórico pues que viene de octava época con algunas tesis, luego novena época hasta que llega esta sentencia importante en donde se preguntaba la Suprema Corte, oye, ok, la Constitución es la norma suprema, luego están los tratados, pero están en dónde están los tratados, es una segunda, es un segundo escalón jerárquico y luego por debajo de los tratados están las leyes, todas las leyes, porque luego por ahí también hubo alguna ejecutoria de octava época en donde algún ministro propuso hablar de leyes constitucionales, leyes que son, que no son leyes, fíjense, por ejemplo, no son leyes federales y no son leyes generales, no sé si me estoy explicando más o menos, sino que son leyes, por ejemplo, en el caso concreto se trataba de la jerarquía de la ley de amparo y decían, espérame, ¿la ley de amparo qué es? ¿es una ley federal? Pues no, ¿es una ley general? Pues tampoco, ¿y entonces qué es la ley de amparo? Ah, la ley de amparo es una ley constitucional, ¿cómo lo sería la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 en materia de acciones en constitucional la ley contra la ley constitucional? Eso son leyes constitucionales. Oye, ¿y las leyes constitucionales están por arriba o por debajo de las leyes generales? ¿Y las leyes generales están por arriba o por abajo de las leyes federales? Ay, vean, sí, porque cuando nos explican la pirámide en la escuela nos la explican así como de manera muy sencilla, ¿verdad? No, no se preocupen, pues híjole, ya en la práctica la estructura del sistema de fuentes se ha vuelto mucho más compleja. De ahí, de ahí deriva justamente que en la contradicción de tesis 293 se hable de bloque de control de regularidad normativa. Bloque de control de regularidad normativa que incorpora estos dos parámetros, tanto el parámetro de constitucionalidad como el de convencionalidad. Nada más para dejar claro y todos ustedes lo saben, bueno, perdón, nada más para hacer la idea. En la sentencia 293, uno, se crea la idea de bloque o digamos se materializa la idea de bloque, primera gran aportación. Dos, se dice en esa sentencia y es muy importante y hay que, creo yo, reflexionar sobre esto y eventualmente si así lo estiman ustedes aquí en el Tribunal Electoral creo yo que sería oportuno también citar este criterio en sus propias resoluciones, se dice que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, vinculante para el Estado mexicano. Ojo, toda la jurisprudencia, toda la jurisprudencia. ¿Por qué la aclaración? Podrían decir ustedes, oye, pero pues esto es muy obvio, ¿no? ¿Cuál es el misterio ahí? Todos lo sabemos, todos lo conocemos. ¿Cuál es la aportación de este comentario? Lo que pasa es que, como ustedes seguramente saben, había un precedente anterior que era el expediente varios 912 diagonal 2010 del ministro Cosío en donde se hacía una distinción. Se decía, es vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada de casos en los que México haya sido parte. ¿No? Ya saben, Castañeda-Gutman, Campo Algodonero, la progenie de casos. Bueno, hasta los últimos, hasta los más recientes, estas últimas sentencias que dictó la Corte contra México. Pero, aquella jurisprudencia interamericana que derive de casos en los que México no ha sido parte, tiene un carácter orientador, así se dijo. Un carácter orientador. Pero entonces, se distinguía, fíjense. Es decir, había parte de la jurisprudencia interamericana que era vinculante, en otras palabras, obligatoria. Y había otra parte de la jurisprudencia interamericana que era orientadora. ¿Y cómo se puede leer eso de que es orientador? A diferencia de lo que es vinculante. Ah, pues orientador es que si el juez mexicano, el juez interno, quiere, pues lo puede tomar en cuenta y puede orientar su resolución en la misma dirección que la jurisprudencia interamericana. Pero si el juez no quiere, pues naturalmente se orienta en otra dirección. Algunos de nosotros, gente que hemos escrito sobre el tema, me refiero a personas como Sergio García Ramírez, el propio Eduardo Ferrer Magrégor, yo mismo por ahí saqué un par de libros sobre esto, criticamos esta parte de la concepción que estaba en el expediente varios 912 diagonal 2010 en esta propuesta del ministro Cosío. ¿Por qué? Porque pensábamos que no tenía sentido que México haya reconocido una jurisdicción internacional, que México haya firmado un convenio internacional y que luego no lo aplique a cabalidad. Finalmente, la Corte Interamericana es el intérprete último, el intérprete, digamos, oficial del yus comune interamericano y en ese sentido nosotros pensábamos que bajo el principio de la buena fe que debe regir en las relaciones internacionales, pues si tú ya firmaste el tratado, tú ya reconociste un tribunal internacional, pues tú tienes que hacerte cargo de todo lo que ahí derive, o sea, tú no puedes como país decir esto sí y esto no, pensábamos nosotros, insisto, una serie de autores que había que honrar la pertenencia de México al sistema interamericano y eso te llevaba a considerar como elementos vinculantes de tu parámetro de control de regularidad a toda la jurisprudencia, toda sin distinción, oye, la jurisprudencia de casos contra Uruguay, contra Argentina, contra Chile, contra Venezuela, claro, pero ¿por qué si México no tuvo la oportunidad? Me acuerdo que algún abogado en un debate me dijo, pero México no tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos, sus alegatos, porque no fue parte, pues sí, no presentó sus alegatos, pero la interpretación que hizo la Corte Interamericana, eso es lo importante y eso es lo que obliga al Estado mexicano. Entonces, en la 293, lo digo por este concepto, cuando la Corte reconoce en la 293, el concepto de bloque, es muy importante que nosotros sepamos, uno, que el bloque está integrado por la Constitución mexicana, es decir, la Constitución mexicana como parámetro de validez del resto de normas que tiene el ordenamiento jurídico, dos, por los tratados, los, perdón, lo voy a frasear de esta manera, los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, es decir, los derechos humanos de fuente internacional, en la página web de la Suprema Corte, como ustedes saben, está el listado completo, son 210 por ahí más o menos, incluso clasificados por materia, etcétera. Tres, está la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que interpreta a la Constitución, porque tanto en la 293 como sobre todo en la contradicción de tesis 21 diagonal 2011, la 293 es del Ministro Saldívar, la 21 2011 es del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y en esa sentencia se dilucida, también en la 293, pero mejor en la 21, se dilucida una pregunta que a veces pudiera generar cierta perplejidad, cierta duda, que es la siguiente, ahí les va, se los va a formular en estos términos, ahí les va. Si yo les pregunto, ¿qué jerarquía tiene no una norma, sino la interpretación de esa norma? En el entendido y esto lo explican autores como Ricardo Guastini, etcétera, que una cosa es la norma y otra cosa es el significado de la norma. Guastini, es un debate teórico, no los quiero aburrir con esto, pero es la distinción entre disposición y norma, digamos disposición es la fuente del derecho en abstracto, en bruto y dice Guastini, esa es la disposición y la norma es la disposición interpretada. Si son dos momentos distintos de la experiencia jurídica, la pregunta sería, ya sabemos cuál es la jerarquía de la norma, ahora díganme cuál es la jerarquía de la interpretación de la norma. ¿Qué contestarían a esa pregunta? Piensen en sus, no tengo ahorita pizarrón, pero piensen en sus cabezas en la pirámide y digan, aquí estaría la norma, ¿dónde estaría la interpretación de esa norma? ¿dónde estaría? ¿Alguna idea? ¿Alguna pista? Correcto, es correcto. Esa es la respuesta correcta, esa es la respuesta correcta, es decir, en otras, lo voy a reformular en otras palabras, pero es eso, la interpretación de una norma tiene el mismo rango jerárquico que la norma interpretada. Entonces, si nosotros decimos que la constitución forma parte del bloque, la interpretación de la constitución, que por ejemplo se materializa en México, a través del precedente judicial obligatorio, esto es la jurisprudencia, pues, también forma parte del bloque. Ahí llevamos tres, fíjense, constitución, derechos humanos de fuente internacional, tres, jurisprudencia que interpreta la constitución, cuatro, y último, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en la 293 del Tribunal Pleno señaló que obviamente siempre, ya se los dije en la primera parte de la exposición, pero lo quiero recordar, siempre cruzado, todo esto está cruzado, todo esto está permeado por el principio pro persona, pero la Corte en la 293 nos dice tenemos que buscar dentro del bloque aquella norma que genere una mayor protección, que genere una protección más amplia de los derechos humanos, entonces, y esto lo dice el propio artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene las pautas de interpretación de la Convención, de llamado Pacto San José. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que nosotros vamos a buscar y nos vamos a orientar desde el punto de vista argumentativo, desde el punto de vista interpretativo, por la norma que otorga una protección más amplia, sea de rango constitucional, sea de rango convencional. Entonces, tenemos el bloque y tenemos cuatro elementos que están dentro del bloque, estoy resumiendo. Constitución, Derechos Humanos de Fuente Internacional, Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que interprete la Constitución y cuatro, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre paréntesis, toda. Ese criterio de que una es orientadora y la otra es vinculante, la de la 912, está bien, gracias, 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 era nada más para, de todas formas, todos imaginaron la pirámide, ¿no? En nuestras cabezas traíamos la pirámide imaginada. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Sí? Perfecto. Sí, claro. Esa es una excelente pregunta, esa es una excelente pregunta. Creo que en Gelman contra Uruguay de 2013, ya la Corte dijo que también las opiniones consultivas tienen un carácter vinculante, pero falta que lo diga la Corte, aquí en México, sin duda, falta que lo diga la Corte, tampoco en la interamericana está tan claro, tampoco está tan claro en el sistema interamericano. Algunos de nosotros hemos defendido a nivel académico, digamos, a nivel de doctrina, que sí son vinculantes las opiniones consultivas y lo hacemos con base en varios argumentos. Uno de ellos es el que ya refería yo que se llama principio de buena fe de las relaciones internacionales, es decir, si tú reconoces el sistema interamericano de derechos humanos, lo reconoces por completo, o sea, tú no puedes decir yo como país, como Estado, entro al sistema interamericano, pero ¿qué creen? Entro tantito, no, entro pero así de la... No, señor, usted ya entró, usted ya forma parte del sistema interamericano y el sistema interamericano son casos contenciosos, pero también son opiniones consultivas. Y dos, de nuevo, el carácter de intérprete último de la convención americana y del yus comune interamericano que tiene la corte. ¿Quién da la interpretación última del yus comune interamericano? La corte. Hay veces que lo da en un sistema contencioso y hay veces que lo da en un sistema consultivo, pero es el intérprete. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué tan en serio nos tenemos que tomar al intérprete? Pues yo digo que si ya en una opinión consultiva la corte te dio un lineamiento, pues bajo el principio de buena fe tienes que aplicar el lineamiento, o sea, no puedes hacer como, no, el lineamiento, como viene de una opinión consultiva, entonces yo no lo voy a tomar en cuenta. Oye, pero te lo está dictando el intérprete oficial, el intérprete auténtico, único, último, no único, perdón, último, de la Convención Americana, entonces creo que habría un fundamento para sostener también la electoral, pero quiero en esto ser muy transparente con ustedes, tengo que ser muy sincero, hasta el día de hoy, en el momento en que se está impartiendo esta clase, no ha habido claridad de la propia Corte Interamericana sobre esto, entonces vamos a tomarlo como una propuesta todavía académica, pendiente de consolidación, entonces, bueno, fíjense que sí, qué bueno que me opción el pizarro porque me va a servir para esto, a ver, nada más para entender qué es la proporcionalidad, entonces ya tenemos aquí el tema del bloque, vamos a pensar que el ordenamiento jurídico mexicano hoy en día tiene una forma, es decir, la pirámide, la pirámide tradicional que nos explicaron en la escuela, pues ustedes saben que tenían en la cúspide una norma, ¿sí o no? ¿Cuál era? Nada más, eso cerraba la pirámide, ¿de acuerdo? La validez del resto de normas jurídicas dependía de la conformidad con esa única norma, hoy en día ya no tenemos una norma única de cierre en la cúspide de la pirámide, lo que tenemos es el bloque con los cuatro elementos que ya mencioné, ahora, las normas que están en el bloque que fundamentalmente como ya lo dije en la primera parte de la exposición son principios, por ejemplo, los principios que están en la constitución de vivienda digna y decorosa, medio ambiente adecuado, interés superior de la infancia, no retroactividad, no discriminación, etcétera, etcétera. Miren, aquí, déjenme, les apunto aquí, aquí están los derechos humanos de fuente internacional, la jurisprudencia, la jurisprudencia constitucional más la interamericana, estos serían los cuatro elementos que conforman en el bloque. Ahora, estas normas que son muy generales, por supuesto, necesitan de un desarrollo a nivel legislativo, las leyes desarrollan los principios que están en las normas contenidas en el bloque, de tal suerte que de pronto tenemos una norma, digamos, aquí, o tenemos una norma aquí en una interaferativa, o tenemos un reglamento por aquí, etcétera, y el test o examen de proporcionalidad nos sirve para contestar una pregunta, una pregunta, que es si estas normas que están por debajo del bloque, por eso la palabra importante aquí es esta, infrabloque, ¿qué quiere decir? Por debajo del bloque. Estas normas que están aquí son o no compatibles, vamos a poner un signo de igualdad para decir que son compatibles o vamos a poner un signo de desigualdad para decir que son incompatibles con el contenido del bloque. Tradicionalmente las llamaríamos constitucionales, pero hoy el esquema, pues ya se los dije, es mucho más complejo, es mucho más complejo porque ya no tenemos nada más a la constitución. Entonces, esta es la pregunta que nos ayuda a resolver el test o examen de proporcionalidad. ¿Es compatible o no las normas de infrabloque con el contenido del propio bloque? Hay algunos requisitos de índole metodológica para poder contestar a esta pregunta o para poder desarrollar la mecánica del test de proporcionalidad. En primer lugar, se tiene que demostrar argumentativamente y fíjense cómo les planteo en la lámina y lo quiero enunciar de esta manera y la enunciación de la lámina no es casual, no es ingenua o espontánea, está deliberadamente redactada así la lámina, fíjense. Hay que demostrar argumentativamente que una disposición infrabloque, esto es cualquiera de las normas que están aquí en estos puntos, incide en el ámbito protegido de un derecho fundamental porque hay en el ordenamiento jurídico pues hay de pronto muchas normas digamos técnicas o muchas normas que en fin no necesariamente tienen una relación con un derecho fundamental, con algo que está protegido por el propio bloque. Entonces, esta demostración se tiene que llevar a cabo, no puede uno presumir, digamos, oye, ¿por qué vas a aplicar test de proporcionalidad? Pues porque el otro día vino un señor, ¿verdad? Un sábado en la mañana y nos dio una explicación de la proporcionalidad y pues nos sonó muy original y procuramos aplicarlo en las sentencias. Ah, que a todos, que a todos. O porque yo un día fui a la librería y me compré un libro de Robert Alexi y pues ya que hice el gasto ahora necesito citarlo para desquitar el gasto que hice de la compra del libro de Robert Alexi, ¿verdad? O porque estudié una maestría en España y entonces mi maestro en España me dijo que, ah, que a toda. No, 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 a ver. O para lucir en la sentencia o para quedar bien, ¿verdad? con el jefe, no. Solamente se puede llevar a cabo el test, examen o juicio de proporcionalidad cuando ustedes dieron este paso y demostraron argumentativamente que la norma infrabloque incide en el ámbito protegido por algún derecho fundamental. Ese es un paso previo. ¿Cómo hacerlo? Sigo en esto una exposición de un profesor, no sé si vino porque en Castilla de la Mancha da clases también, Carlos Bernal Pulido ¿va a venir? ¿Vino? No, no vino. Bueno, es magistrado en Colombia ahora, es un gran académico, profesor de la Universidad del Externado, discípulo de Robert Alexi, hizo una soberbia, de veras, de las mejores que yo he leído, quizá la mejor tesis, me atrevo a decir, la mejor tesis doctoral de todas las personas que nos hemos formado en América Latina y que hemos estudiado nuestro doctorado en España, desde mi punto de vista, a lo mejor hay, no, aquí hay puntos de vista diferentes, pero bueno, desde mi punto de vista, el número uno de todos nosotros, pero por mucho además, la mejor tesis doctoral sin punto de comparación es la de Carlos Bernal Pulido, la publicó el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, se llama Los Derechos Fundantales y el Principio de Proporcionalidad, lleva varias ediciones y luego sacó él una edición en Colombia incluso, etcétera, pero en este libro está el punto este que les voy a explicar, dice Carlos Bernal, déjenme regreso un poquito nada más para que vean aquí la parte final de la lámina, ¿cómo vamos a desarrollar esta argumentación? Porque aquí dice, hay que demostrar argumentativamente que una disposición infrabloque entra dentro del ámbito protegido de un derecho fundamental, ¿cómo lo vamos a demostrar? Utilizando los métodos tradicionales de interpretación, vamos a interpretar el ámbito de la norma infrabloque y ¿cuáles son estos? Los menciono rápidamente porque ustedes los dominan perfectamente, pero son los de Savigny, ¿se acuerdan de Savigny? Este gran historiador del derecho del imperio austrohúngaro del siglo XIX que publicó un libro famoso no el más conocido de Savigny pero sí quizá el más profundo, el más académico, Savigny era un historiador, era romanista de hecho y escribió un libro que se titula, se tituló en ese momento El sistema del derecho romano actual, un libro de varios tomos, una obra muy académica, muy profunda donde realmente lo que hace Savigny es sistematizar los grandes principios del derecho romano, cuenta la historia del derecho romano, etcétera, y luego obviamente pues es más conocido por otras obras, etcétera, pero en esta obra del derecho romano Savigny no inventa porque no es que él lo haya inventado, pero sí tiene la virtud y por eso es muy citada la obra de sistematizar los grandes métodos de interpretación jurídica que vienen del derecho romano y que son fundamentalmente estos, hay uno que no lo menciona Savigny pero que yo lo pongo por lo muy frecuentemente utilizado que es en México y en otros países, pero digamos el método gramatical, el método literal, digamos, en donde lo que hay que hacer es encontrar el significado objetivo de las palabras utilizadas por el autor de la norma, el método teleológico, el método teleológico, ojo, teleológico, porque luego hay, no ustedes que son todos ustedes expertas y expertos, pero hay gente que en la licenciatura dice, ay profesor, el método teológico, ¿verdad? no, el método teológico ese es del ámbito más bien eclesiástico, yo ahí pues la verdad no tengo nada que aportar, no tengo ni idea, es más, igual sea el método teleológico, quién sabe, cómo se interpretará el derecho canónico, quién sabe, yo eso realmente no tengo la menor idea, pero el método teleológico que es aquel que nos lleva a discernir o a encontrar o a razonar con base en la intención subjetiva, como toda intención y parece un pleonasmo, pero bueno, toda intención es subjetiva, evidentemente depende del sujeto que tiene esa intención o que lleva a cabo esa intención, pero aquí es muy importante reparar en esto y aprovecho la enorme generosidad del Tribunal Electoral para recibirme este sábado para aclarar este punto y que ojalá, ojalá, ese sería mi deseo, lo digo de manera muy respetuosa, quedará claro de aquí en adelante para sus sentencias, que es el siguiente punto. Cuando hablamos de la intención subjetiva en aplicación del método teleológico de interpretación jurídica, es muy importante que nosotros advirtamos que de lo que se trata este método es de encontrar el significado objetivo o finalidad de la norma, de la norma, y no, como erróneamente durante mucho tiempo se ha entendido en México, encontrar lo que se llama la voluntad del autor de la norma, las voluntas legislatorias, por ejemplo, que decían. Esto ha llevado a un extremo, desde mi punto de vista, extraordinariamente peligroso en el ejercicio de la jurisdicción mexicana, tanto a nivel local como federal e incluyo, por supuesto, al Tribunal Electoral, en donde hay sentencias que ustedes y yo hemos leído que hablan del espíritu del legislador. Y entonces uno dice, ¿no? Entonces, sí, porque la norma no lo dice, pero el espíritu del legislador te lleva a la siguiente conclusión. Y claro, sé que es una fórmula que hemos escuchado desde la licenciatura, porque ustedes y a mí nos formaron, cada quien habrá estudiado en diferentes escuelas, por supuesto, pero a muchos de nosotros nos formaron escuchando este tipo de formulismo, ¿no? No, es que el espíritu del legislador o incluso peor, el espíritu del constituyente. Y entonces ya entramos en un terreno, se los digo, insisto y repito, no quiero incomodar a nadie, se los digo de manera respetuosa, pero entramos en el terreno de la más pura y absoluta irracionalidad. Es totalmente irracional discutir y argumentar sobre temas espiritistas, en el derecho, claro, a lo mejor en otras ramas del conocimiento, pues a lo mejor en la lectura de Tarot o en la lectura del café, pues sí, pero en materia jurídica cuando alguien me argumenta el espíritu del legislador, pues qué tal que yo le contesto, pues yo consulté otro espíritu y a mí ese otro espíritu que yo consulté me llevó a una conclusión contraria. Entonces, ¿qué será? ¿Espíritu contra espíritu? No, está cañón. Y el espíritu del constituyente, imagínense ustedes el espíritu del constituyente, por favor, ¿de qué estamos hablando? El constituyente de Querétaro, entonces de repente en una sentencia de los padres dice el espíritu del constituyente y yo que leo muchas novelas y leo mucha literatura porque me gusta y me encanta y complementa mi vida, de repente tengo mucha imaginación y de repente empiezo a imaginar a los ministros intentando dialogar con espíritus, con espíritus, entonces me imagino a un ministro frente a una bola de cristal, venustiano, venustiano, ilumínanos, ¿qué diablos es eso de andar haciendo ejercicios espiritistas por parte de gente que estudió derecho? Créanme, no lo hagan. Una cosa, porque esperen, no, no, ¿qué les va? Claro que las normas jurídicas, me hago cargo, no soy ingenuo en esto, no soy ingenuo, me hago cargo que las normas jurídicas tienen significados implícitos, si las normas jurídicas fueron creadas para lograr algo, un objetivo, una finalidad, hay veces que la manera en la que la norma está redactada no te hace expresa esa finalidad y entonces es materia de interpretación con el método teleológico, claro, claro que sí, por supuesto y eso es perfectamente válido y eso se aplica en México y se aplica en muchos países, nada más que esa finalidad, objetivo o propósito de la norma tiene que ser extraída en ese método interpretativo teleológico de la norma misma, no de lo que el autor quiso porque fíjense, siendo, a ver, hagamos un ejercicio de realismo jurídico esta mañana, amigas y amigos, siendo muy realistas, ¿quién es capaz de identificar hoy el espíritu, bueno, no le llamamos espíritu, llamémosle la voluntad del legislador, cuando tenemos un proceso parlamentario extraordinariamente accidentado, enormemente plural, en donde es difícil encontrar una única y exclusiva voluntad, por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, es que el espíritu del legislador está en la exposición de motivos, ok, la exposición de motivos que acompaña la presentación de una iniciativa, ¿cierto? Sí, claro, ahí está el espíritu, sí, nada más que ustedes saben perfectamente que en el tránsito parlamentario de una iniciativa, hay veces que la iniciativa se modifica, esa exposición de motivos no se lleva de manera literal al dictamen de Cámara de Origen, la Cámara Revisora a su vez da otra argumentación en el dictamen, o sea, ¿qué fue lo que quiso decir el autor de la norma? Para empezar, ¿quién es el autor de la norma? Hay veces que grupos parlamentarios que son minoría y que en esa virtud no tienen el número suficiente de votos para aprobar la norma, introducen también cambios en la iniciativa, hay una propuesta del grupo de minoría, entonces, ¿cuál es la voluntad del legislador, el de la mayoría o el de la minoría? No, lo que pasa es que ahí metieron un artículo donde dice, a ver, estamos complicando demasiado, ¿qué es lo que nosotros como abogadas, como abogados podemos hacer y tenemos a la vista de manera objetiva la norma? Entonces, no nos preguntemos por lo que quiso el legislador decir, etcétera, etcétera, preocupémonos por encontrar los significados implícitos que nos permitan aplicar este segundo tema, este segundo método clásico de interpretación, pero de manera lo más objetiva posible, que no dependa de que ustedes hablaron con espíritus, es que de veras, es de risa, o sea, nada más porque estamos muy acostumbrados, pero intenten explicarle a alguien, a un taxista, intenten explicarle a alguien que ustedes dialogan con espíritus, oye, ¿dónde trabajas? En un tribunal y ¿qué haces? Dialogo con espíritus, de veras, sí, de veras, en todas las sentencias hablo del espíritu del legislador, si está cayó, ¿Ya se ven dado cuenta de esto o no? ¿Sí le suena lógico o no? Órale, este cuate que desayuno, bueno, en fin, yo cumplo con explicárselos, o sea, si lo quieren hacer o no lo quieren hacer, es por lo que ustedes, pero de veras, se ve fatal, se ve fatal, yo cada vez que leo una sentencia que habla de espíritus, me entran muchas dudas sobre la vocación, nunca me arrepentí en un solo día de haber estudiado derecho, en toda mi vida, desde que empecé la carrera, nunca me he arrepentido, pero cada vez que leo la palabra espíritu, me siembran una semilla de duda sobre si elegí bien o no la carrera, porque pues yo no estoy preparado para hacer espiritismo y les voy a decir, les voy a decir cuál es la fuente de esta perplejidad, porque dicen, ¿y a qué hora se le ocurrió esta cosa? Se los voy a decir, una vez me invita al Senado hace muchos años, estaba el presidente Fox en ejercicio de su cargo y hubo, no sé si se acuerdan, todos ustedes están muy jóvenes, todavía estaban seguramente en la secundaria de la prepa, pero en ese gobierno del presidente Fox se presenta una iniciativa en materia de reforma energética, pero por alguna razón, la verdad no sé cuál me la imagino, pero como no tengo la certeza no la voy a decir, no sé por qué razón ellos optaron por no presentar una reforma constitucional en materia energética, sino una reforma legal en materia energética. Entonces, presentaron un paquetote de modificaciones a leyes para fundamentalmente lograr el propósito que luego sí logró la reforma constitucional en materia energética del sexenio Peña Nieto, que fue abrir el sector energético mexicano a la inversión privada, que la gente, las empresas le metieran lana al sector energético. Pues, presenta la iniciativa del gobierno de Fox y el Senado nos convoca a una serie entre comillas de expertos en materia jurídica a un debate sobre la iniciativa energética. Y se le ocurre al Senado pues decir, pues vamos a hacer el siguiente formato, van a estar unos senadores moderando y van a estar tres sujetos que van a estar hablando en contra de la reforma y tres sujetos que van a estar hablando a favor de la reforma. Ah, pues órale. Y entonces a mí me invitaron para hablar a favor de la reforma. Yo pensaba que era bueno que hubiera capital privado en el sector energético mexicano porque las empresas del Estado mexicano estaban en una situación ya entonces de quiebra técnica, o sea, no había suficientes recursos. Bueno, ahí vamos. Me toca, entonces yo agarro, me estudio perfectamente, me acuerdo que eran chorro mil artículos, pues hay unas 500 páginas, les doy una buena leída, subrayo, sistematizo mi exposición, nos iban a dar media hora, ¿me dan la palabra? Me arranco, ¿verdad? Y del otro lado en esa misma sesión estaba un jurista y politólogo en ese momento para mi generación, las generaciones anteriores muy conocido y muy influyente, que se llamaba en vida y ya falleció Arnaldo Córdoba, que pasó a la historia, fíjate cómo es la vida, pasó a la historia por ser el papá de Lorenzo Córdoba. Cuando él es un intelectual y fue un intelectual por sí mismo súper valioso, pero claro, ahora todo el mundo dice, ah, el papá de Lorenzo, sí, pero fue un gran intelectual y entonces toma la palabra Arnaldo Córdoba a exponerse y al final dice, señalándome así, porque era muy, no sé si, ¿alguien lo conoció en vida? ¿Alguien conoció a Arnaldo Córdoba? Levanta la mano ¿quién conoció a Arnaldo Córdoba? Ok, una persona en este autor. Bueno, si usted lo conoció, se acuerda que Arnaldo era muy vehemente, era muy así, o sea, no era muy diplomático y entonces al final de su intervención me señala con su dedo flamígero, estaba yo del otro lado y me dice, y quiero decir que todo lo que afirmó, todo lo que afirmó el doctor Carbonell en su conferencia es inconstitucional. Claro, yo me dedico a estos temas. Entonces, que alguien me haga esa descalificación en público tan así, sí me sentí muy, me dije, oye, no sé, no me dame chance, o sea, que hubiera dicho se equivocó en esto, no, no, dijo no, no, todo, casi, casi, aquí está el violador, agárrenlo. Y entonces, pues yo en mi turno de réplica le dije, oiga, maestro, pues con todo respeto, pero yo le pido que usted me aclare pues en qué punto de mi exposición, particularmente respecto a qué artículo, a qué contenido de la iniciativa de la reforma del presidente considera usted que pudiera estar en presencia, pudiéramos estar en presencia de una inconstitucional, por favor, maestro, sea usted tan gentil de aclarármelo y me dice Arnaldo Córdoba, no, no, yo no te voy a decir en qué punto, yo nada más te voy a decir que todo lo que tú dijiste y todo lo que está en la iniciativa es inconstitucional, le dije, sí, y qué artículo viola, dice, viola varios artículos porque esta reforma va en contra del espíritu de la Constitución, así dijo, entonces yo dije, cómo le contesto, o sea, cómo replico esa afirmación y en ese entonces yo ya empezaba a escribir, en ese entonces llevaba poco, pero ya era yo articulista fijo en el Universal y Arnaldo Córdoba va a escribir en la jornada, entonces dije, bueno, se terminó el debate, no llegamos a ninguna conclusión, ahí nos dimos con todo obviamente porque yo no me quedo callado y la primera oportunidad que tuve de escribir en el Universal, escribí un artículo contestando ya muy seriamente su argumento y le puse de título Los Espiritistas diciendo, mire, yo realmente no puedo debatir cuando alguien, si yo analicé 500 artículos, di mis argumentos puntuales, este párrafo, esta fracción, este artículo, etcétera y alguien enfrente me contesta que todo eso viola el espíritu, el espíritu, pues para mí es muy difícil contestar eso, me parece que el debate ya no es un debate jurídico, ya no es un debate de técnica constitucional, sino que es un debate para mí metafísico, yo no alcanzo a llegar hasta allá, yo no tengo esa posibilidad de llegar hasta allá. Bueno, pues contesta Arnaldo Córdoba porque tampoco él se quedaba callado nunca, en otro artículo en La Jornada en donde nos pone, ahí está la hemeroteca, lo pueden googlear, por ahí anda el artículo, nos pone una rastrada fenomenal a Héctor Fix Fierro que en ese entonces era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a mí y nos dice estos chavitos, en ese entonces estamos jóvenes, estamos más jóvenes, a estos chavitos imberbes que no saben a derecho constitucional, que no han leído a Platón y no han leído a Rousseau y no han leído a Montesquieu y que no saben quién es Toqueville, así en su artículo, no han leído nada y claro que no pueden ellos dialogar con espíritus porque el constitucionalismo es eso, es el espíritu de Toqueville, es el espíritu de Platón, entonces dije ¿qué hago? ¿le contesto, no le contesto? Ya para entonces Lorenzo que es compañero de generación, estudiamos juntos la carrera, Lorenzo me dijo oye, en fin, no les voy a decir qué me dijo porque me lo dijo en privado, pero estaba muy preocupado porque iba subiendo el tono del debate y los amigos de un lado jaleaban y los otros amigos jalaban del otro, bueno, entonces dije no, perdóname, pero yo sí le voy a contestar a tu papá, o sea, tú eres mi amigo y todo, pero yo, entonces pues yo también contesté diciendo a ver, mire, usted para empezar no sabe lo que yo he leído o no he leído, usted me dice es que tú no has leído a Platón, tú qué sabes que he leído yo, o sea, tú no estuviste ahí desde que yo estaba en la prepa, leyendo, tú no sabes quién es Toqueville, pero tú qué sabes si yo sé quién es Toqueville o no, o sea, eso lo sé yo, entonces el punto es que en ese momento me di cuenta, dije a ver, si seguimos discutiendo sobre espíritus no vamos a llegar a ningún punto, porque es inconstitucional porque va en contra del espíritu del constituyente, ¿cómo contestas eso? racionalmente, pues no se puede, no se puede y luego en una lectura de un texto buenísimo de Ricardo Guastini que también me lo dejó, o sea, esa primera experiencia ya me advirtió que aquí había algo muy raro, dije no, esto no, no podemos seguir argumentando de esta manera y luego un texto de Ricardo Guastini, este profesor de la Universidad de Génova en Italia, muy bueno, en donde ya también dice es imposible en el Estado contemporáneo, en los parlamentos tan plurales que tenemos en el tránsito parlamentario tan dificultoso, tan azaroso que tenemos, identificar una voluntad legislativa, es decir, ¿qué es lo que quiso decir el legislador? dice Ricardo Guastini, es imposible. ¿Qué sí tenemos y por qué creo que el método teológico sigue teniendo un sentido y un significado muy importante? Lo que sí tenemos son normas y esas normas tienen significados implícitos, esas normas tienen finalidades, objetivos o propósitos que el intérprete puede utilizar a la hora de, digamos, aterrizar significados, claro, pero ya estamos hablando de algo que puede ser sujeto de un escrutinio racional, puede ser materia de un análisis racional, concreto y específico jugando en el mismo terreno, ¿por qué? Porque un intérprete puede decir, para mí que la finalidad de la norma es esta y el otro intérprete le puede contestar, para mí que es aquella otra, pero jugamos en la misma cancha, pero cuando una de las partes invoca espíritus, no podemos jugar en la misma cancha, ¿cuáles son tus espíritus de referencia? Ah, pues tal y tal, y los míos, estamos entre la más completa irracionalidad, por eso es que hay que estar precavidos. Bueno, el método histórico, el método sistemático, son cosas que ustedes ya saben, ya conocen, no voy a detenerme en esto, pero esto nos sirve para determinar si alguna de las normas infrabloque entra dentro de el ámbito de protección de un derecho fundamental previsto en el bloque y entonces activamos el mecanismo de la proporcionalidad para saber si son o no compatibles. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién lo inventa o a quién se le ocurre o de dónde sale? Esto viene como tantas cosas de los alemanes. En Alemania, a mediados del siglo XX, se empieza a utilizar el examen, test o juicio de proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo y particularmente del derecho administrativo sancionador. Originalmente, originalmente en ese contexto de Alemania, el principio de proporcionalidad lo que quería era suponer una fórmula jurídica, una fórmula usada en la jurisdicción contencioso-administrativa para identificar y en su caso anular la llamada prohibición de exceso, la prohibición de exceso, es decir, que la autoridad administrativa, particularmente la autoridad policíaca, no se excediera en el ejercicio de sus competencias, que no diera pauta para un ejercicio de facultades administrativas, pues un tanto arbitrario, un tanto, pues en general desproporcionado o excesivo y los jueces empezaron a utilizar, repito, a mediados del siglo XIX en Alemania, empezaron a utilizar este criterio de la proporcionalidad para, de alguna forma, frenar, para contener a los poderes de las autoridades administrativas y particularmente, repito, de las policíacas. Hay un autor muy importante que escribió quizá uno de los dos o tres grandes, grandes, grandes libros en el tema que hoy estoy exponiendo con ustedes que es Arón Barak. Arón Barak es una figura curiosa, él fue juez durante muchos años, casi 30 años en la Corte Suprema de Israel y ya jubilado, ya cuando él se retira del ejercicio de la función judicial, pues empieza a dar clases en universidades de Estados Unidos, en universidades inglesas, etcétera y escribe un libro muy, muy bueno que publica Harvard University Press y para vergüenza nuestra, a mí por ejemplo pues sí me da un poquito de pena esto, en vez de que lo hayamos traducido y publicado nosotros en México pues nos lo ganó, compró los derechos de traducción y publicación en español una editorial peruana, muy buena, vino Pedro Grandes a dar este curso, no vino Pedro pero también de repente va a Toledo, bueno, Pedro Grandes es el director de la editorial Palestra, no sé si han visto estos libros de la editorial Palestra, es una editorial muy buena, muy seria, tradujo este gran libro de Aarón Barak que se llama Proporcionalidad, así se llama el libro, se los recomiendo mucho, gran, es una, yo pienso sin exagerar estamos hablando de uno de los tres grandes libros, digamos, el otro sería La teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexi, los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad de Carlos Bernal Pulido y Aarón Barak Proporcionalidad. Luego hay otras obras muy importantes también, quizá de menor enjundia, si quieren un día les mando la bibliografía completa pero está, por ejemplo, ya para proporcionar materia penal está un libro de esta, una profesora colombiana, a ver si me acuerdo el nombre, Gloria Lopera, Gloria Lopera, Mesa que hizo su tesis doctoral en Castilla-La Mancha también, con el profesor Luis Prieto Sanchis y luego está un libro muy bueno de una profesora argentina que fue a hacer su tesis doctoral aquí, fue a hacer su tesis doctoral en Alemania con Alexi que se llama Laura Clérico y la tesis doctoral la publicó en Argentina, se llama Examen de Proporcionalidad también, con un subtítulo un poco largo. Laura Clérico, por cierto, si la googlean, acaba de publicar una serie de ensayos, los juntó, los publicó como libro, acaba de aparecer muy recientemente el libro publicado por el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro, allá en Querétaro el gobierno financia, patrocina un instituto de estudios constitucionales y el director Rogelio Flores es muy activo, no se lo conocen a Rogelio, también va a Castilla La Mancha, va a Toledo en verano a dar el curso este y acaba de publicarle un libro a Laura Clérico sobre proporcionalidad juntando algunos ensayos, pero el libro fundamental de Laura Clérico es la test doctora. Bueno, entonces, todo esto se los digo porque el libro de Arón Barak es muy importante y Arón Barak da este concepto, una definición, a mí no me gusta dar conceptos, los que han tomado clase conmigo saben que no soy muy de dar conceptos y eso, pero bueno, aquí les puse por si, digamos, les interesa esta concepción de Arón Barak sobre la proporcionalidad que se entiende como un conjunto de reglas que determinan las condiciones necesarias y suficientes para que una ley o decisión judicial, fíjense, esto es muy importante, en esta parte que le subrayé de la lámina, Arón Barak está aquí, una ley o decisión judicial, ¿en dónde está ubicado Arón Barak en esta parte de su concepto? Por debajo del bloque y lo que nos dice es para que una ley o decisión judicial sea constitucionalmente permitida a efectos de limitar un derecho constitucionalmente protegido, por eso es lo que les decía, ¿cómo sabemos que esta norma incide en el ámbito de protección del derecho? Pues usando los métodos de interpretación clásicos de Sabigny, esa era la explicación, ¿hasta aquí vamos bien o no? Si tienen dudas o preguntas me dicen porque pues a mí como me dijeron que tenía que hablar hasta las dos, yo me sigo, o sea, no sé, pero yo traigo pila pero no sé si vamos bien o me regreso o vamos, sí, vamos bien, bueno, todavía no son las doce, ¿verdad? Porque me dijeron que a las doce tengo que hacer una pausa. Luego uno habla y habla y habla y ahí con toda confianza. Creo que esta parte ya es más de diálogo, ¿no? Me dijeron que en la primera nadie podía intervenir y que nada más yo hablar y todo, pero creo que ahorita sí, ya estamos en confianza ¿estamos en confianza o no? Por favor, por favor, con toda confianza díganme porque si no, olvídense, yo me echo un rollazo de veras y luego, es que estoy muy mal acostumado porque luego me ponen los fines de semana a dar clases de maestría de siete horas o no, Jaime, de siete horas y pues cuando me dicen nada más te vamos a dar cuatro horas, ¿cómo? Ya estoy como Fidel Castro, ¿no? ¿Cómo? Un discurso de cuatro horas, ¿por qué tan corto? Bueno, pero bueno, ahí con toda confianza me van diciendo. Fíjense, les traigo esta norma, quiero que vean esta cita que está en la lámina de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la famosa declaración del 10 de diciembre. En el artículo 29 de la convención hay una pista que nos lleva a pensar, creo yo, que nos permite reflexionar sobre el sentido del test de proporcionalidad, porque este artículo 29 quiero que reparen en esta parte, dice, efectivamente los derechos y libertades pueden estar sujetos a restricciones, fíjense, restricciones, ¿puede haber restricciones a los derechos? Sí, dice la ONU, sí puede haber restricciones a los derechos, pero esas restricciones tienen que respetar ciertos fines, o sea, no son nada más de que restringe un derecho porque sí, porque sería tanto como anular el significado mismo del derecho, no. Entonces, dice, estas restricciones tienen que tener como fin asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y entonces viene esta concepción compleja, donde los derechos se tienen que ir acomodando, acuérdense de lo que dijimos en la primera parte de la exposición, las posibilidades normativas de los derechos en la concepción de Robert Alexi y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Entonces, aquí hay una pista muy importante en esta declaración. Ahora, es del 48, lo aclaro porque de pronto para un jurista como ustedes, como nosotros, del siglo XXI, dice, oye, las exigencias de la moral, ¿qué es eso? Sí suena raro y ahorita ya como que dice, ¿cómo que la moral? Hay todo, porque ya pasamos todo el debate sobre derecho y moral, sobre lo cual no quiero aburrirlos, pero es un debate muy fructífero en términos de filosofía y el derecho, pero sin embargo nos da una pista porque ya aquí se habla de restricciones, restricciones, pero que tienen que cumplir con ciertas finalidades. ¿Cómo saber si las restricciones están o no cumpliendo con esas finalidades? A través del test, examen o juicio de proporcionalidad, al cual le entramos de una vez, porque si no, luego el tiempo va corriendo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo poder contestar el planteamiento que están viendo ustedes aquí en el pizarrón de acuerdo con el cual nosotros necesitamos saber si una norma infrabloque que ya determinamos que incide en el ámbito de protección de un derecho fundamental es o no es compatible o incompatible con el contenido del bloque? Eso es lo que queremos contestar. Esa es la respuesta que estamos buscando. Y la pregunta que ustedes están haciendo es, bueno, ¿y cómo? Pues ya cuéntanos, ¿no? Porque pues ya, ya cuéntanos, sí, se los voy a contar. Hay que dar cuatro pasos o cuatro condiciones que son, es muy importante señalarlo de esta manera y quiero que quede muy claro, son consecutivas. ¿Qué quiere decir que son consecutivas? Que se tienen que realizar de manera sucesiva, no pueden alterar el orden, aquí no es como en la matemática, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, no, aquí sí altera el producto. Entonces, nada que dos más dos o no, tiene que ser en este orden y no en ningún otro orden. El test o examen de proporcionalidad se compone primer paso por la determinación de si la norma persigue o no un fin legítimo, segundo, por la idoneidad de la medida, tercero, por el llamado subprincipio de necesidad y cuarto, por el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Quiero decirles que en lo sucesivo, porque seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados con la teoría de Robert Alexey, en lo sucesivo me voy a basar como punto de partida en Robert Alexey, pero voy a hacer algunos matices, porque me da la impresión, obviamente Robert Alexey es el autor más significativo en este campo de la reflexión constitucional contemporánea, ya lo he citado, es el autor más importante, pero me da la impresión, siendo muy respetuosos con el pensamiento de Robert Alexey, que a veces en esta forma de expresión del pensamiento tan característica de los juristas alemanes, hace más complejo de lo necesaria la exposición, es decir, es como Habermas, no sé si han leído a Habermas, por ejemplo, dice uno, bueno, Habermas sí es muy interesante y es muy sutil y es muy sofisticado en su pensamiento y es muy sugerente incluso, pero caramba, lo que pudo haber explicado en un renglón, si lo hubiera escrito claro, te avienta 30 páginas y ya me perdí, ¿verdad? Y peor que Habermas todavía, porque a mí Habermas me gusta bastante, tuve una época en mi vida que lo leí muchísimo y todo, pero ahora menos, pero peor todavía un autor que como suena muy alemán el nombre aquí lo reverenciamos, nadie lo lee ni nadie lo lee, pero aquí basta con que menciones el nombre y todo el mundo dice ah, wow, Niklas Luhmann, no sé si ha leído a este sociólogo de Niklas Luhmann es para mí es lo más enredado que hay, alguna vez intenté, intenté leerlo, intenté entrarle a fondo y la verdad es que sentí que estaba perdiendo el tiempo de manera absoluta, lo abandoné, entonces cada vez que llega alguien porque pues sí, es famoso, dice no, es que Luhmann dice, a ver, lo puedes decir de manera más sencilla y a Robert Alex sí le pasó, dígame. Por la lámina del tema de las condiciones y quizás regresándome a lo que estaba comentando antes de cómo justificar argumentativamente que incide el derecho, o sea, mi duda es la siguiente, qué tipo de incidencia, a lo mejor estoy diciendo una obviedad o no, no lo sé, pero qué tipo de incidencia tiene que tener, digamos, la restricción para yo usar el test de proporcionalidad, a lo que me refiero es cómo distingo yo, porque es muy común por ejemplo ver las sentencias y hay temas por ejemplo de plazos y se están argumentando que 15 días son muchos o es inconstitucional un tema de un plazo, entonces, cómo yo distingo en un paso previo a correr el test que tengo que usar por ejemplo uno de proporcionalidad frente a uno de razonabilidad, o sea, y qué le argumento, o sea, digamos, como este paso previo argumentativo, qué condición tiene que tener la restricción o qué característica tiene que tener la restricción para yo decidir entre qué test usar, es básicamente la duda porque es muy común en la práctica que se ve que están corriendo uno y dicen otros, no, pues este no es el que tienes que correr, tienes que correr otro, nada más es un poco la duda. Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta, no es para nada obvia, al contrario, es una pregunta que refleja una gran profundidad y yo les diría lo siguiente, en primer lugar, la entiendo por incidencia lo más laxo y lo más general que se pueda como una suerte de diálogo entre la norma infrabloque y la norma bloque, basta con que tú entiendas o percibas que la norma infrabloque está de alguna manera relacionada con la norma bloque, hay muchas que sí y hay muchas que no, en tema de los plazos podría ser una ejercicio interesante. Ahora, dado este razonamiento, es decir, efectivamente se trata de una norma y no lo quiero poner, a mí por ejemplo no me gusta, lo dice la ONU que es mucho más importante que lo que yo piense, pero a mí no me gusta el término restricción de derechos porque me parece problemático, a mí me gusta el término regulación de derechos, las normas legislativas regulan derechos, regulan el ejercicio de un derecho. Bueno, entonces ahí habría una primera aproximación a el ámbito de incidencia, incide en el ámbito constitucionalmente o convencionalmente protegido de un derecho, aquella norma que regula su ejercicio, primera respuesta. Segundo, se tiene que hacer una estimación, como dicen con este término que a mí no me gusta, pero en fin, entiendo que es útil, prima facie, una primera estimación todavía en abstracto de si esa restricción pudiera o no o esa regulación como le quieras llamar, pudiera o no ser contraria a la norma de bloque, pero es un análisis prima facie, no es un análisis de fondo todavía, porque ese lo vas a tener cuando corras el test y si te sale positivo en los dos casos, uno, si incide en el ámbito regulado por el derecho y dos, prima facie, podríamos tener la duda de si pudiera ser inconvencional o inconstitucional, corro el test. Ahora, hay un debate, yo me imagino que aquí en el tribunal electoral, me imagino, yo lo he detectado con mucha claridad en la Suprema Corte sobre cuándo sí y cuándo no correr el test. Vaya, se los digo de manera, quiero ser en esto muy honesto, muy transparente, perdonen por la claridad, se los voy a decir con todas sus letras, hay ponencias en la Suprema Corte más afines a la proporcionalidad y hay ponencias más adversas a la proporcionalidad. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? que hay ponencias que casi, casi usan la proporcionalidad hasta cuando no se requiere y hay ponencias que evitan la proporcionalidad, no, no, esta cosa, no, no, está muy complejo y entonces se van por razonabilidad o se van por otra razón, o se van por métodos clásicos de subsunción, pero evitando la proporcionalidad. O sea, lo digo porque no quiero que ustedes se vayan con la idea de que es un debate cerrado, yo no traigo la verdad revelada ni quiero presentarles un esquema ya terminado, un edificio ya construido que solamente lleguen ustedes a pintar, no vayan a pensar eso, es un debate que está en curso hoy en la Suprema Corte, en esta integración de la Corte con estos ministros, hay ponencias claramente adversas a la proporcionalidad, no les voy a decir cuáles, los dejo que ustedes lo interpreten. Y hay otras más proclives a la proporcionalidad, que tampoco les voy a decir cuáles, pero ya saben cuáles son, yo creo que todos sabemos, más o menos. A lo mejor las más adversas no porque finalmente es un ocultamiento del método, si el método está oculto, pues tú no sabes si esa pone esta a favor o en contra porque no lo usa, ya es un indicativo que a lo mejor está en contra, pero no es tan visible, las que lo usan son muy visibles y esas pues ya saben cuáles son, uno que acaba de salir, y otro que no integras a la ya más claro ni en el agua. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí o no? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Le damos? Ahí les va. Primer paso, el fin legítimo. Aquí lo que hay que determinar es si existen razones de orden legal o constitucional que permitan y uso la palabra permisión en el sentido más amplio posible que en un caso concreto, en una situación específica, cierta medida estatal, llámese ley, reglamento, sentencia, norma oficial mexicana, cualquier fuente del derecho, limite o regule como quieran como quieran verlo el ejercicio de un derecho determinado, obviamente de un derecho que forma parte del bloque. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno ahorita déjenme usar la siguiente mecánica, se las explico en abstracto y les pongo un ejemplo y lo aplicamos, ¿de acuerdo? Para que lo aterricemos. Se los voy a explicar primero en abstracto. Segundo, la idoneidad. La idoneidad es la aplicación de una forma de pensar muy conocida por todos nosotros que se llama racionalidad instrumental. ¿Qué quiero decir con racionalidad instrumental? La relación medios-fines. En el primer paso, en el paso del fin legítimo, nosotros tenemos que identificar si había alguna finalidad, algún propósito, algún objetivo en el bloque que permitiera una cierta limitación de un derecho. Habiendo puesto palomita en este primer punto, pasamos al segundo paso y decimos, ok, esta finalidad que tú ya determinaste en el paso uno, ¿es idónea, es efectiva, logra el objetivo que nos fijamos en el paso uno o no? y eso se llama racionalidad instrumental porque es medios-fines. El medio elegido por el legislador permite alcanzar el fin sí o no, ese es el segundo paso. Tres, el paso de necesidad. Entendemos que una medida que regula, hay quien dice, que limita, que restringe un derecho fundamental, es de entre todas las que sean igualmente idóneas, la que menos limita, la que menos restringe el derecho en cuestión, repito, de todas las que existan que sean igualmente idóneas, porque si no son igualmente idóneas, evidentemente no, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver cuáles son las opciones adicionales desde un punto de vista empírico, ¿qué más tengo yo para regular? ¿qué otras opciones tengo para regular? O restringir o limitar un derecho fundamental, este es el tercero, y el cuarto es la llamada proporcionalidad en sentido estricto, que como dice Robert Alex, y ahorita se los voy a poner en una lámina, es, aquí lo que hay que hacer es una ponderación de derechos, aquí se tiene que buscar un equilibrio entre el grado de afectación a un derecho y el grado de importancia que tiene el cumplimiento del objetivo perseguido por la medida que limita ese derecho. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pesa más? si la limitación y toda la justificación de la limitación que hicimos en los tres pasos anteriores o la importancia del derecho que estás limitando y poder determinar un peso específico para cada uno de ellos. Bueno, a ver, les pongo, aquí traje esta frase de un jurista alemán, que por cierto, este es novelista, ha escrito novelas de mucho éxito, pero es un juez en Alemania, juez contencioso administrativo y luego juez constitucional Bernhard Schlink, que da cuenta nada más del último paso, del cuarto, para que vean cómo esto es algo endiabladamente complejo si se hace bien. Si no se hace bien, pues da igual, si lo quieren hacer a su mano, pero si se hace bien es endiabladamente complejo. Fíjense esta frase de Bernhard Schlink, dice, la proporción en sentido estricto es ir el cuarto paso, la ponderación, pues, exige que el fin perseguido por el Estado y el medio, es decir, la ley, reglamento, norma social mexicana, cualquier fuente del derecho, que pesa sobre el ciudadano se encuentren en una relación correcta conforme a, y aquí te va a dar los elementos, según Bernhard Schlink, para que tú peses los derechos, valor, rango, relevancia, significado, importancia, cualidad o intensidad, ándale. O sea, cada uno de estos, nada más, fíjense en la importancia de cada uno de estos términos, cada uno de estos términos da para una tesis doctoral, por eso les digo, si quieres hacer bien, el test de proporción es endiabladamente complejo, por eso hay jueces que lo evitan, pues claro, yo entiendo que en la Suprema Corte hay ponencias que digan, no, no, espérame, ¿por qué? Pues porque obviamente como hay un debate académico, hay un soporte académico aquí, pues tienen, no diría que tienen miedo, pero están preocupados de que bajo la lupa académica descalifiquemos una sentencia y digan, no, este intentó hacer test de proporción y no entendió nada, ¿verdad? Lo hizo mal y no, pues ya saben que los ministros no les gusta que critiquemos sus sentencias, ¿no? Ni los magistrados electorales tampoco, ¿verdad? Está bien, se comprende, se entiende, es una alta función la de la magistratura de última instancia y bueno, pero yo en esto cito a este gran constitucionalista norteamericano, el profesor de Harvard durante décadas de la clase de derecho constitucional allá en la Harvard Law School, Lawrence Drive, que escribe, que es autor del manual más importante de derecho constitucional en Estados Unidos, lo cual ya es mucho decir, American Constitutional Law, cuando Lawrence Drive dice, espérame, una cosa en un tribunal y nunca lo olviden, una cosa es tener la última palabra en un sistema judicial, es decir, ser el órgano judicial de última instancia y otra muy distinta es tener la verdad y dice Lawrence Drive, una cosa no equivale a la otra, tú puedes ser un órgano terminal de última instancia y equivocarte, no porque seas de última instancia tienes la verdad y por eso es que podemos criticar a los órganos de última instancia, sé que hay integrantes de órganos de última instancia que se lo toman mejor y otros que se lo toman peor, a mí cuando me ha tocado criticar sentencias que son jueces que son amigos o que tengo forma de dialogar con ellos, también me llaman y me dicen, bueno, pues sí, es mi chamba, uno como académico pues tiene que nutrir esa crítica, yo creo que en buena lid, en buena lid, pues las críticas se tienen que aceptar y que formar parte del diálogo democrático, no veo por qué una crítica tendría que generar una descalificación de quien la hace o una actitud de menosprecio o de renuencia, las sentencias son documentos públicos y esto, yo también, aquí, pues ahora sí que para jugar parejo, pues ustedes tienen todo el derecho a criticar mis libros y lo hacen, sé que lo hacen, hay unos que tuitean, lo que escribió este estúpido, bueno, pues sí, hay otros que simplemente la crítica consiste en ignorar el libro y nunca citarlo, como un debate que tuve hace poco en redes sociales donde, un debate, digamos, no público pero he llevado de un tweet en donde alguien decía, no, los libros de este imbécil son malísimos, refiriéndose a mis libros, perfecto, y otro le decía, ¿y cuántos has leído? No, es que son tan malos que no los leo, oye, pero pues decir que algo es malo cuando no lo has leído es de un atrevimiento y de un arrojo increíble, más bien que diga, me cae mal este autor y no lo leo, eso sí, claro que uno puede caerle mal si uno no es monedita de oro, claro que le caemos mal a determinadas personas y le caemos bien a otras, naturalmente, pero yo creo que para criticar hay que leer, las sentencias también para criticarlas, hay que leerlas, pero se vale la crítica, hay un párrafo fantástico de Ferragoli en Derecho y Razón, este gran libro, Teoría del Garantismo Penal, donde Ferragoli dice, la crítica social enriquece el ejercicio de la jurisdicción, y tiene toda la razón, hay veces que tú como juez a lo mejor no advertiste determinado elemento, determinado argumento, y cuando un académico que además en esto sí les quiero les quiero quiero que juguemos con las cartas en la mesa, a ver, reconozco una cosa, los académicos tenemos una enorme ventaja sobre el ejercicio jurisdiccional que es que ustedes tienen que trabajar muy deprisa, porque tienen que resolver y nosotros podemos tomarnos todo el tiempo que queramos en escribir un artículo o en escribir un libro, entonces, si yo entrego un libro, hay veces que a mí me han contratado para escribir un libro y me fijan un plazo, pero ya la editorial sabe que me voy a pasar de ese plazo, no hay autor que entregue en tiempo, entonces, oye, entrégalo en febrero, bueno, lo terminas entregando en agosto, de todas formas te lo van a publicar, te lo van a publicar, porque quieren publicártelo, en cambio ustedes en el ejercicio de la jurisdicción tienen tiempos que hay que respetar, y más en la jurisdicción electoral, por supuesto, pero incluso la corte, incluso la corte tiene una carga de trabajo brutal, acuérdense que la corte dicta 16 mil sentencias al año aproximadamente, que es una brutalidad, la corte suprema de Estados Unidos dicta entre 80 y 90, para que se den una idea, entonces, estoy jugando limpio, creo, estoy siendo transparente, pero creo que la crítica es necesaria y es importante, y nadie se la tiene que tomar personal, yo nunca me tomo personal una crítica a mis libros, oye, que no me gustó, qué bueno, sí, porque uno también escribe a veces más inspirado y a veces menos inspirado, no es lo mismo, la atención o la energía que le pusiste a un libro cuando tenías 30 años que la que le pones cuando tienes 60 años, o sea, así es la vida. Bueno, todo esto para explicar esta complejidad. Bueno, aquí están las definiciones, pero antes de pasar a esto, a ver, pongamos un ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo, pero que les va a sonar muy cercano a ustedes aquí en el ejercicio de la jurisdicción electoral. Miren, pensemos en el siguiente caso, el artículo 35 de la Constitución, como ustedes lo saben perfectamente porque lo aplican con frecuencia en los JDC, dice que son prerrogativas del ciudadano, ¿no? ¿sacuerdan? ¿cómo empieza el 35? son prerrogativas del ciudadano, fracción primera, votar en las elecciones, ¿no? ¿votar y ser votado? ¿cómo es? ¿votar y ser votado? Bueno, sufragio activo, sufragio pasivo, En la primera y la segunda mano. Y eso es lo que dice, votar y ser votado, reuniendo las calidades que establezcan la ley, bla, bla, bla. Pues resulta que si nos vamos a la ley, anteriormente el COFIPE o hoy en día la LEGIPE, no sé si es el artículo 6 o el 7, pues ustedes me lo, me corregían porque se lo saben mucho mejor que yo, dice, ok, a la hora de ejercer ese derecho fundamental de sufragio activo, tienes que contar con la credencial para votar con fotografía, ¿sí o no? ¿estamos bien hasta ahí? ¿sí vamos bien? Perfecto. ¿estarían de acuerdo en que esa ley incide en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho de sufragio? ¿sí estaríamos de acuerdo? En su literalidad, vaya, la Constitución dice puedes votar y la ley dice a la hora de votar tienes que mostrar tu credencial. Bueno, no hace falta magia, ¿verdad? No, sí, sí incide en el ámbito, perfecto. Entonces, podemos aplicar el test de proporcionalidad para saber si esa regulación del ejercicio del derecho de sufragio es o no proporcional. Si nos vamos a la formulita, vamos a seguir estos pasos sucesivos. Primero, ¿persigue un fin legítimo el hecho de que la ley señale que para el ejercicio del derecho de sufragio se tiene que contar con una credencial para votar con fotografía? ¿Persigue un fin legítimo, sí o no? ¿Un fin de rango constitucional? ¿Está protegiendo algo en la Constitución o no? Ese requisito. ¿Quién dijo sí? ¿Cuál es el bien? Por una parte, por ejemplo, que sea ciudadano, ciudadano mexicano, que tenga la mayoría de edad, que no tenga limitaciones en sus derechos políticos, por ejemplo, que haya sido razón de alguna sentencia penal delimitada. Fíjense, esta explicación es buenísima. ¿Cuál es su nombre? Carlos Vergés. Carlos. Lo que está diciendo Carlos es de una gran relevancia para entender el punto, porque si se fijan en lo que lleva dicho hasta ahorita, ahorita le pido que complemente a Carlos, pero mire, en lo que lleva dicho Carlos hasta ahorita, está haciendo referencia a derechos o bienes de rango constitucional. Eso es lo importante. Por eso este comentario está natinado, fíjense. ¿Por qué le está refiriendo a cosas que están en la Constitución? Ah, ¿qué está protegiendo? Pues que sea ciudadano. Oye, eso está en la Constitución. Oye, que sea mayor de edad. Oye, eso está en la Constitución. ¿Qué más? Por ejemplo, si se trata de un cargo de diputado, de senador que pertenezca precisamente a la entidad, si es por el principio de mayoría relativa. O sea, que uno pueda votar, pero que vote respecto a los cargos que le correspondan. Exactamente. No que se pare ahí y diga, pues yo… O sea, ¿y eso tiene rango constitucional o no? Sí. Claro. Claro. Porque uno vota también teniendo en cuenta los diferentes ámbitos geográficos de validez, dónde se va a aplicar, etcétera. A ver, entonces la pregunta sería, ¿le ponemos palomita al punto uno o no? A la Legipe en cuanto a la credencial para votar con fotografía. ¿Sí o no? Sí. A ver, quiero que todos… ¿Sí me están siguiendo o no? ¿Están cansados? ¿Están dormidos? Yo sé que aquí trabajan jornadas extenuantes, pero… Y sé que hoy es sábado y sé que llegan así… Sí, ¿no? Todos, todos. ¿Ustedes creen que yo no trabajo entre semana? También. O sea, yo también estoy cansado. Pero, a ver, ¿sí estamos o no? Quiero que vayamos todos aquí de la mano. Si no me dicen, o sea, si dicen, oye, qué mal le explica este cuate, por favor ya no lo inviten. Bueno, díganme, no importa. O sea, ya me lo han dicho antes, no me voy a traumar ni me voy a enojar ni nada, pero quiero que entendamos todos, porque a mí me interesa que vayamos de la mano, avanzando. Si esto queda claro, ahorita van a ver cómo todo el resto de la clase ya es cuesta abajo, pero necesito que quede claro esto. ¿Está claro el primer punto? ¿Le puedo palomita sí o no? Ok. Siguiente. Idoneidad de la medida, acuérdense, racionalidad instrumental, medios, fines. Ya Carlos nos explicó los fines, ya nos dijo, no, lo que pasa es que obviamente necesitan la credencial para uno, dos, tres, ya todo lo que dijo. Está bien. Ahora la pregunta en el punto dos sería, y la medida elegida por el legislador, es decir, la credencial para votar con fotografía, con todos sus candados, especificidades técnicas, no sé, eso lo saben mejor ustedes que yo, pero digamos, en esa concepción de la credencial para votar con fotografía, ¿es idónea para eso? Si nos sirve para poder proteger esas ideas, esos bienes de relevancia casual a los que se refiere a Carlos, sí o no. Si la respuesta es sí, como creo, creo que más o menos, ¿alguien dijo no? No escuché a alguien, ¿alguien dijo no? Estoy preguntando. Ok, todos estaríamos en la lógica de responder sí a la pregunta que formulé. Ok, dado que la respuesta es sí, le tendríamos que poner palomita al punto número dos de la lámina, ¿sí o no? Ok, palomita. Siguiente, decíamos, la necesidad, la medida tomada por el legislador, ¿qué artículo es? No sé cuándo, creo que es el 7, puede ser el 7, ¿verdad? El 7 de la legipe, estamos hablando de la legipe, perfecto, muy bien. El tercer punto, de entre todos los medios igualmente idóneos, esto es muy importante, que tengan la misma posibilidad de alcanzar esos fines a los que Carlos se refería, de todos los medios que tiene el legislador a su alcance disponibles, este es el que menos incide, digamos, el que menos sacrificio supone para el titular de un derecho fundamental, y aquí abro un paréntesis, paréntesis, ¿qué significa sacrificio? Bueno, lo que tienes que hacer para cumplir con el requisito, porque, pues una credencial para votar con fotografía, pues significa pedir una cita ante el INE, acudir el día de la cita, tomarte una foto, llevar documentos que acrediten todos esos requisitos, como ciudadanía, mayoría de edad, etcétera, etcétera, o llevar testigos, lo que en términos de la propia ley se señala, etcétera, una vez que ya desahogaste esa cita con el INE, posteriormente ir a recoger, o sea, no es que de pronto digas, no, como la libertad de expresión, que esa la traes encima, tu libertad de expresión, ya la traes, a ver, habla, pues ya está tu libertad de expresión, no, 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 cuando la ley te pide obtener la credencial, pues algún sacrificio tienes que hacer, claro que alguien diría, pero pues es un sacrificio, vine, a ver, pide una cita y ve, hombre, pues sí, pero es mi tiempo, es mi tiempo, tengo que dejar de hacer otras cosas, pero no es tanto, bueno, ahí está, entonces aquí la pregunta del punto 3 sería, ¿existe alguna medida igualmente idónea que nos permita alcanzar de la misma manera los fines que ya definimos en el punto 1 y que suponga un sacrificio menor a nuestros derechos fundamentales? ¿Cuál sería la respuesta? No existe otro, igualmente idóneo, si la respuesta es no existe otro, estaríamos de acuerdo que esa es la respuesta o no, a ver. Para casos ordinarios, la respuesta sería no, para casos ordinarios, ¿por qué? Porque por interpretación y decisión del tribunal, cuando se dan ciertas circunstancias, es posible que exista un medio diferente para poder votar y que es el fallo en sí mismo. ¿Cuál sería los casos excepcionales? Por ejemplo, que había transcurrido todos los plazos para poder obtener la credencial y ya se esté cercano a la elección, a alguien le hayan robado la credencial. Correcto, correcto. Sí, pero estaríamos ante un caso excepcional, vaya, no, 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 porque aquí me refiero a una circunstancia que pudiera estar tomando en cuenta el legislador. Si el legislador va a tomar en cuenta circunstancias que sean más o menos repetidas o más o menos amplias, porque el legislador, la norma tiene que ser general, vaya, ya no puede ser tan explícito, a eso me refería. Fíjense que cuando uso este ejemplo, este ejemplo lo uso con cierta frecuencia en los cursos de posgrado, etcétera, que doy. Y alguna vez, alguna persona me ha dicho, seguramente no alguien tan metido como ustedes en el ámbito electoral, me ha dicho, me ha dicho lo siguiente, lo digo, o sea, lo pongo en consideración, me ha dicho, sí hay, sí hay una forma mejor que la credencial para votar con foto, ¿por qué? Porque eso, que si la pierdes, que si te la robas, hay una mejor. Ah, le digo, oye, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Me dice, así me han dicho, la lectura de iris. Ya ves que cuando vas al SAT y sacas tu fiel, te toman ya la lectura de iris y todo, y el iris es una forma de identificación de la persona. Entonces, imagínate que tú vas ese día a la casilla para votar y en vez de que te tengas que enseñar tu credencial, dices, a ver, acérquese aquí, pum, lectura de iris. Sí, señor. Nancy Correa Alfaro, que vive no sé dónde, no sé qué, que sale en el spot del tribunal electoral, sí, y que va a votar para diputados locales y diputados federales aquí en el distrito, no sé qué. Ahí está. ¿Ya te identificaron con tu iris? ¿Es buena esa respuesta o no? ¿Es buena o no esa respuesta del iris? Porque la tecnología ya lo permite, todos los que tenemos fiel sabemos que ya el SAT nos tiene así, no solamente tiene nuestras diez huellas, tiene nuestro iris. ¿Sí tienen fiel ustedes o no? ¿O no? No, por eso pregunto, porque a lo mejor, no, a lo mejor, a lo mejor son evasores, ¿no? No sé, a lo mejor, como dicen, no, es que aquí el tribunal me retiene y todo yo, ¿para qué? La verdad es que en rigor, si tienen una sola fuente de ingresos, pues no necesitan ni siquiera presentar declaración, si tienen una sola fuente de ingresos, si tienen más de una fuente de ingresos, ya saben que tienen que presentar declaración. Pero, ¿es buena o no esta respuesta? Yo creo que, yo creo que hay que, mi respuesta cuando me han hecho este comentario, cuando me han hecho esta observación es la siguiente, nosotros tenemos que evaluar en el test, examen o juicio de proporcionalidad a la norma, teniendo en cuenta las posibilidades materiales y reales que en el momento de expedición de la norma se tenían. Si con posterioridad se desarrolla, pensemos en esto, un avance tecnológico, técnico, etcétera, que nos suministre otra solución, pues eso creo yo que no debería de ser tomado en cuenta para una declaratoria de invalidez de la norma. ¿Por qué? Porque sería tanto como hacer una declaratoria de inconstitucionalidad basado en el paso del tiempo. Porque imagínense, lo de la credencial para votar con fotografía, corríganme si me equivoco, pero creo que es de 1990. O sea, la primera credencial de 1990. ¿En 1990 existía la lectura de Iris? Pues no. Ah, entonces, como en el 2019 sí existe, vamos a declarar inconstitucional el requisito de la credencial para votar con fotografía y vamos a obligar al legislador a que sea por lectura de Iris porque ya avanzó la tecnología. Yo creo que así no se puede juzgar. Adelante. Pero es que ¿está entonces sujeto a las condiciones materiales y legales precisamente de esa circunstancia que se pueda dar? Para tener una lectura de Iris en una casilla electoral necesitaríamos tener en cada punto de emisión del voto la tecnología suficiente para leer las Iris. Es correcto. Y entonces en este momento no lo tenemos. Y me recuerda un poco el caso cuando estábamos con las aplicaciones del Instituto Nacional Electoral relacionadas con las afiliaciones para tener derecho a las candidaturas independientes. Que se utilizaba la aplicación móvil pero también se estableció la excepción en aquellos lugares donde no hay posibilidad de tener la conexión a un dispositivo móvil. Bueno, podemos hacerlo de la manera tradicional la afiliación o la manifestación de apoyo a un candidato independiente. Digo, lo mismo puede ocurrir respecto a un partido político. Pero precisamente si ya teníamos un dispositivo móvil, el mecanismo del instituto para que ellos se tradujeran en identificar al ciudadano y entonces que estaba apoyando una candidatura independiente ahora un procedimiento de constitución de un partido político entonces también eran las circunstancias que se tenían que valorar en razón precisamente del contexto en el que se daba. Eso es, coincido, coincido completamente. A ver, ¿le ponemos palomita al paso tres sí o no? ¿Sí o no? Venga, le ponemos palomita. Cuatro, proporcionalidad en sentido estricto que es la ponderación. Entonces, vamos, piensen en una balanza. Ya sé que hay académicos, profesores que dicen siempre que la gente explica ponderación hace referencia a la balanza, caray, no somos niños, no sé qué. Bueno, piensen en la balanza. Me da igual esta crítica. La balanza es muy útil, es muy pedagógica. Ahí les va. De un lado, tenemos los fines que Carlos nos ayudó a determinar, a entender y a puntualizar. Y del otro lado tenemos el sacrificio que supone obtener la credencial, es decir, lo que yo ya dije, pide la cita, desplázate hasta un módulo del INE, lleva tus documentos, tómate la foto, regresa dentro de 15 días, todo. La pregunta es, ¿está en un correcto equilibrio? ¿No está, no se va demasiado de lado la balanza? ¿Es correcto el equilibrio? Tomando en cuenta incluso la frase de Bernard Slink, esta de, digamos, ¿está en una relación correcta conforme a valor, rango, relevancia, significado, importancia, cualidad o intensidad? ¿Es importante que sepamos que quienes votan son ciudadanos mexicanos? ¿Es importante que sean mayores de edad? ¿Es importante que sepamos que están votando en el distrito que les corresponde para la elección que les corresponde? Sí. Y frente a eso, el hecho de pedirle a cada ciudadano que haga su cita en el INE, que vaya y tramite su credencial, que se tome la fotografía, ¿está en proporción o no? ¿Está alineado o no está alineado? ¿O le estamos pidiendo demasiado al ciudadano? ¿Qué opinan? ¿Es razonable? ¿No está desproporcionado? ¿No le estamos pidiendo, no estamos cargando demasiado la balanza de un lado? Ok. Si la respuesta es no, creo, estarán de acuerdo conmigo que le tenemos que poner palomita al cuarto punto de nuestro test o examen de propósito. ¿Sí o no? ¿Le pones palomita? Listo. Parecía difícil, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Ya está. Esto es la proporcionalidad que hubo. Esto es, ¿ven? Sí, Robert Alexi le dedica 400 páginas todos, nosotros nos despachamos en 15 minutos. Claro, les puse un ejemplo fácil, les puse un ejemplo fácil, hay ejemplos más difíciles, pero, y ahorita les traigo varios, vamos a ir haciendo más compleja la explicación, pero es esto, es esto, son estos cuatro pasos. Dígame. Sí. Sí, efectivamente, también en en los casos ordinarios, condiciones ordinarias, esa es la conclusión. Pero ha habido ocasiones en que se presentan otro tipo de circunstancias y el tribunal ha hecho la interpretación necesaria para poder respetar o hacer efectivo un derecho político electoral de una persona, correcto, aunque no cuente con la credencial que exige el texto de la ley, correcto, como es el caso de la señora Xochit, Xochitl Galvez, que contendió en su momento para el cargo de jefa de gobierno en la delegación en ese entonces Miguel Hidalgo. Entonces, el código electoral del entonces Distrito Federal, en uno de sus preceptos, pues, exigía la credencial para votar con fotografía y precisamente con el ánimo de que se pudiera demostrar que esa persona, esa persona que estaba su partido solicitando su registro, fuese el documento, fuese la prueba de su domicilio en esa delegación. Ahora, digo, no, confieso, no he leído esa sentencia, pero el método de argumentación del tribunal fue la proporcionalidad porque la proporcionalidad puede ser un método, pero no el único método, puede haber interpretación conforme, puede haber principio pro persona. Entiendo que sí, porque lo que se declaró en ese caso fue, se reconoció que esa porción de ese precepto era contrario a la Constitución. Sí hubo esa declaración de… Hubo esa, bueno, no declaración general, pero se consideró inconstitucional la norma. Ese precepto. Ese precepto. Sí, y por las circunstancias. No fue una interpretación conforme de vamos a entender el precepto con el sentido… No, así fue, es inconstitucional. Sí, porque se dijo que… no, pues ahí sí, ahí sí, claramente. Sí, sobre todo porque en el caso concreto, además, bueno, el asunto es que la credencial que presentaron para solicitar el registro no había sido solicitada y obtenida en el entonces Distrito Federal, ni tenía el domicilio de ahí, de la delegación. Y la ley exigía, me imagino… Esa credencial con esas características. Ah, correcto. Y presentaron una credencial que la señora Xochitl obtuvo en el estado de Hidalgo, etcétera. Ah, ok. Nada más que también el partido y la señora ofrecieron otro tipo de probanzas, ok, por decir, declaración de impuestos, pago de servicios, y bueno, pues ahí lo que alegó el partido y la señora fue que sí tenía ese domicilio ahí y que lo comprobaba con esa documentación. Y entonces el tribunal lo que dijo, bueno, es obvio que está demostrando que sí tiene domicilio, aunque tenga otro por allá, el concepto civil de domicilio. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? ¿Algo más? Me dijeron, me pidieron que a las 12 hiciera una pausa, ya me tardé un poquito, me pasé 10 minutitos, pero si les parece lo hacemos en este momento, ¿de acuerdo? Un break, una pausa, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, vamos a retomar la exposición. Todavía nos quedan algunos temas por revisar. Y en el tiempo en el que fue programada esta sesión seguramente podremos ir agotándolos, podremos ir avanzando en la exposición para efecto de que quede muy clara esta ardua temática amplia, difícil temática diría yo, de que es el uso argumentativo, de que es el uso argumentativo, de que es el uso argumentativo, de la ponderación y de la proporcionalidad. Así pues, retomando las ideas de los pasos y de la complejidad de la proporcionalidad, creo que vale también la pena referir, y esto es muy importante, les pido que tomen nota o que le tomen una foto a la lámina, es importante referir que los cuatro pasos que fueron citados antes de hacer esta pequeña pausa de la cual estamos regresando, ya tienen en México fundamento jurisprudencial. Es decir, no quiero que quede la idea de que esto es una cosa solamente teórica, solamente académica, sino que realmente esto forma parte de la realidad cotidiana de nuestros tribunales en México, incluyendo por supuesto a la Suprema Corte y a la función judicial electoral. En la lámina que tienen ustedes a la vista, encontrarán las tesis correspondientes a cada uno de los pasos, así como una tesis general sobre proporcionalidad, que es la que tienen ustedes a la vista en la primera línea de la propia lámina, en la cual se determinan los pasos del test, insisto, es una tesis de carácter general, pero en las subsiguientes tesis que están también ahí citadas para ustedes, se pueden observar cómo la jurisprudencia ha ido definiendo cada uno de los pasos. Quiero también señalar, y es muy importante para efectos metodológicos, que todas las tesis que están en esta lámina emanaron del mismo asunto, todas surgen de la misma ejecutoria, y ese asunto es uno muy conocido, que dio lugar a un gran debate, creo yo, en términos de opinión pública y en términos de debate académico, incluso hasta de debate político, que es el asunto que bajo la ponencia del señor ministro Arturo Saldívar resolvió la Suprema Corte sobre el uso lúdico o también llamado uso recreativo de la marihuana, es decir, de la cannabis y de sus derivados. El tema de por sí es complejo, pues no creo que haga mucha falta explicarlo, yo creo que todos advertimos la complejidad del tema de las drogas en México y de estas cuestiones que tanta violencia generan y tanta perplejidad y que tenemos que enfrentar de alguna manera. Y entonces, aquí la cuestión es que en esta sentencia tan importante, la Suprema Corte creo que aporta un… ¿La han leído la sentencia o no? A ver, ¿alguien ha leído la sentencia marihuana o no? No, a ver, se los cuento rápidamente. La sentencia marihuana se dicta como resultado de un llamado, porque ahora está muy de moda esto, yo la verdad es que, en fin, no soy tan afín a esta nomenclatura, pero pues así se le dice, llamado litigio estratégico. Ahora todo es litigio estratégico, todo es litigio de alto impacto. Pues yo realmente, en fin, no soy muy afín a esto, pero bueno, por ahí. ¿Cómo se plantea? Miren, cuatro personas físicas y una persona moral, una persona jurídica, acuden ante COFEPRIS, COFEPRIS, como ustedes lo saben, la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, y le piden un permiso a COFEPRIS, fíjense cómo nace el caso, le piden un permiso a COFEPRIS para consumir marihuana y COFEPRIS les niega el permiso. ¿Por qué les niega el permiso? Porque dice, lo que pasa es que la sustancia es ilícita, entonces la sustancia ilícita no es materia de una autorización sanitaria en el orden de lo administrativo, entonces es ilícita la sustancia. Contra esa negativa de COFEPRIS promueven un amparo. El juez de distrito sobresee el juicio por una serie de argumentos, entre ellos uno bien interesante para las cuestiones argumentativas que son las que estamos revisando en esta sesión, fíjense. Los quejosos habían invocado, tanto la persona jurídica como las cuatro personas físicas, que la negativa de COFEPRIS vulneraba su derecho a la dignidad humana, entre otros conceptos de violación, pero en uno de ellos dijeron, ¿cuáles son los derechos violados? La dignidad humana. Y el juzgado de distrito, cuando revisa este concepto de violación, dice, hace una afirmación bien interesante, dice, las personas jurídicas no son titulares del derecho a la dignidad. En el recurso de revisión que se interpone en contra de la sentencia del juzgado de distrito, ya los quejosos no refutan este argumento. Y entonces la Corte no tiene la posibilidad de pronunciarse sobre el tema, pero me parece del mayor interés. ¿Qué derechos tienen las personas jurídicas? ¿Tienen derechos humanos o no? Ha habido ahí un debate, la Corte Interamericana, por ejemplo, dijo que no. Las empresas, pues, ¿son titulares de derechos humanos o no? Sí, la titularidad de los derechos abarca a las personas jurídicas, ¿verdad? Hay precedentes de la Corte que señalan esto. Si está incorrecta la posición de la silla en la Cámara, me dicen, por si no, pero quiero estar más cerca de ustedes, me siento que de detrás estoy muy lejos, quiero que sea una plática más. Bueno, entonces, bueno, total, ese argumento ya queda firme porque respecto a la consideración que hace el juzgado de distrito, los recurrentes en revisión no lo refutan y, bueno, pues, ahí queda confirmado ese asunto. Pero respecto a las personas físicas, pues sí, sigue avanzando. Y la Corte a la postre lo que hace es correr el test que les acabo de poner de proporcionalidad para efecto de saber si lo que la propia Corte en la sentencia llama el sistema de prohibiciones administrativas respecto a todo lo que tiene que ver con cannabis es o no proporcional, es o no proporcional. Y la conclusión a la que llega la Corte es que no es proporcional, declara la invalidez del sistema de prohibiciones administrativas toda vez que vulnera, y por eso les digo que es de gran interés argumentativo, un derecho que ustedes han escuchado sobre él, lo conocen, no sé si se aplique también en materia electoral, pero que la Corte ha venido utilizando en los años recientes, que se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, el hecho de que a ti te impidan el consumo con fines lúdicos, con fines recreativos de la marihuana, dice la Corte en esa sentencia, viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde el punto de vista argumentativo, ¿por qué es muy interesante este pronunciamiento? Independientemente de cómo van desarrollando las etapas del test de proporción, etcétera, porque se usa un derecho implícito. Ustedes saben que el libre desarrollo de la personalidad no está en la Constitución mexicana, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que es un derecho de creación jurisprudencial, lo cual no es extraño. Yo creo que no debemos de sorprendernos de que los jueces crean derechos. No solamente los jueces crean derecho, es decir, la función judicial que tiene ámbitos de creatividad judicial. Es un debate antiguo ese de teoría jurídica con el cual no quiero aburrirlos, pero ese es un debate que tiene por lo menos 50 años. ¿Crean o no crean derecho los jueces? Hay un artículo ahí de este filósofo argentino, Eugenio Bulligin, muy bueno sobre el tema. Pero en realidad los jueces crean derecho, si las sentencias son fuentes del derecho, pero todavía más, los jueces crean derechos. O sea, el catálogo de derechos humanos o fundamentales, como les quieran llamar que nosotros tenemos, es un catálogo que está en la Constitución, está en los tratados internacionales y está en las sentencias de los jueces también. Los jueces crean derechos. Y este, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es un derecho que le ha dado mucho juego a la Corte. Ha servido para temas de cambio de acta de nacimiento para personas transexuales. Ha servido para divorcio incausado. Es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de las causales de divorcio previstas en los códigos civiles. Ha servido para marihuana. Ha servido para declarar la inconstitucionalidad de los plazos establecidos en los códigos civiles para que las personas que se divorcian se puedan volver a casar. Ya ven que antes fijaban una serie de plazos. Y yo me acuerdo que mis maestros de Derecho y Vila allá en la Facultad de Derecho de la UNAM nos decían, es muy importante el plazo para que sepamos si la mujer está o no embarazada y quién es el papá. Así te lo explicaban en la carrera. ¿De veras? Sí, no estoy inventando. Pero la explicación de por qué un año era esa. Bueno, pues pasó el tiempo. Y ahí la ciencia ya nos permite. Y entonces la Corte dijo, todas esas causales son inconstitucionales. Y ahora una última, no sé si la han visto, en donde con una ponencia de la ministra Norma Piña, también en uso del derecho al libre desarrollo de personas, dice, esto luego a la gente le interesa, no sé por ninguno de los aquí presentes tenemos nada que ver con esto, pero dice, por supuesto, cada quien tiene sus intereses, pero dice, la fidelidad sexual de personas casadas no es una obligación coercible. Alguien me preguntaba, oye, pero esto, ¿qué está diciendo la Corte? ¿Que hay un derecho humano a ser infieles? Pues, sí, más o menos sí. ¿Y en qué se basa ese derecho humano? Ah, en el libre desarrollo de la personalidad, claro, sí, sí, va, bueno. No, lean la sentencia, es una buena sentencia, la verdad. Digo, no quiere decir que no sea debatible, que no sea discutible, pero la expone muy bien. Y sobre todo porque, mire, y qué bueno, qué bueno que, pues, por alguna razón, ¿verdad?, cayó en una ponencia de una ministra. Porque si hubiera caído en la ponencia de un ministro y sacan este criterio de la ponencia de un ministro, ya me imagino las críticas, ah, la corte de los machos, claro, por supuesto, se avalan unos a otros, etcétera, ya saben, ¿no? En cambio, ¿eh? Eso, esto es, la sociedad patriarcal, ¿verdad? como escuché a una teórica del feminismo hace unos años hablar de una cosa, nunca entendí bien esto, pero a ver si ustedes me ayudan, el estado falocéntrico, fíjate, así, así dijo, sí, el estado falocéntrico, ay, o sea, de veras, claro, porque hay muchos feminismos, hay feminismos más razonables y hay feminismos más radicales, este probablemente era un feminismo radical, o sea, el estado patriarcal, el estado falocéntrico, o unos se cuidan a otros por la infidelidad, todos son iguales, ¿verdad? La verdad es que la sentencia está muy bien, pero, fíjense, de nuevo, derecho al libre desarrollo de la personalidad, un derecho implícito, en términos argumentativos no es fácil, no es fácil ir haciendo esta construcción. Entonces, en la lámina, todas las tesis que ustedes están viendo son de este asunto de la marihuana, ministro Arturo Saldívar, el ministro Ponente, el secretario, un secretario que ha trabajado mucho estos temas, yo creo que es quien más lo ha trabajado en la Corte y los conoce muy bien y los domina, que es Arturo Bárcenas Subieta, actualmente director general de Derechos Humanos en la Suprema Corte. Aquí les traigo algunas frases de Alexi como para redondear, pero en realidad ya en estas frases que están viendo ustedes en la lámina de Robert Alexi, en estas tres láminas que les voy a poner a continuación, pues más o menos Robert Alexi expone lo mismo que ya dije. Por ejemplo, respecto al subprincipio de necesidad, que es el tercero, se debe entender como el mandato de optimización del medio más benigno, en esto de que hay alternativas o no hay alternativas, hay otras opciones igualmente idóneas, igualmente idóneas para lograr los objetivos, que supongan un sacrificio menor del derecho fundamental en cuestión, sí o no. Entonces, así lo explica, este es un párrafo tomado de Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexi, a partir del cual se establece que el fin no puede alcanzarse de otra manera que afecte menos al individuo. Ahí está. Este es el paso tres que habíamos dicho, este es el paso dos, es decir, su principio de idoneidad, el medio elegido tiene que ser el más adecuado a las posibilidades fácticas, es decir, el que mejor logre el fin que nos estamos proponiendo en el punto número uno, el fin a alcanzar, y bueno, su principio de proporción en sentido estricto que exige la ponderación, ya también ya lo expliqué. Ahora quiero ponerles algunos ejemplos. Este primer ejemplo que están viendo ustedes en la lámina viene en el libro de Arón Barak, este sobre el cual estamos platicando ahorita en el receso, es un muy buen libro, y creo que, aunque es un ejemplo inventado, creo que sirve para ilustrar la mecánica del razonamiento jurídico, que es lo que yo quiero que entendamos bien esta mañana. Fíjense, una ley permite a la policía dispararle a una persona, llegando incluso a matarla, para proteger la propiedad privada de otra persona. Supongamos que en efecto, en algún país, esperemos que nunca en México, pero en algún país, se expide una ley en este tenor. Dice, establece, ese supuesto. Vamos a correr el test de proporcionalidad. Primero, es una medida que protege un derecho fundamental, es decir, tiene un fin legítimo, tiene un amarre constitucional, protege algo que está en la Constitución, sí o no. La propiedad es un derecho humano, sí o no. Tiene rango constitucional, sí o no. Pensamos en México, pues artículo 27, ¿verdad? Sí tiene rango causal. Palomita. Segundo, racionalidad medios fines, idoneidad. ¿Es efectiva dicha protección? ¿Sirve para proteger la propiedad privada el hecho de tener una amenaza de acuerdo con la cual, si te metes a la propiedad privada, ¿la policía te puede matar? O sí, imagínate, ¿no? Con ese nivel de amenaza, ¿quién se va a querer meter en una propiedad privada? Si sabes que te estás jugando la vida. Tres, tercer paso, su principio de necesidad. ¿Supone el medio menos lesivo para la protección del derecho? Si podemos pensar en alternativas de regulación del supuesto de hecho que sacrifiquen menos el derecho en cuestión, los derechos, pues que están involucrados, sí o no. ¿Puede haber alternativas? Sí, según las circunstancias. Pero, a ver, por ejemplo, no, legislativas, alternativas legislativas, no de caso concreto, legislativas. ¿Cuáles? ¿Cuáles se les ocurren? Eso. Un arma defensiva, pero que no ponga en riesgo la vida, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¿Qué más? Balas de goma. Muy bien. ¿Qué más? Un garrotazo. Sí, no, no, bueno. Es que estamos pensando, aquí hay que pensar en esto, fíjense, ¿cómo definimos el subprincipio de idoneidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la definición que dimos de la idoneidad? ¿Qué es la idoneidad? ¿Qué nos preguntamos en el tercer paso? Perdón, en necesidad. ¿Qué nos preguntamos en el tercero, en el de necesidad? Eso. Eso. O sea, para el caso concreto, en vez de matarlo para proteger la propiedad privada, ¿qué puedes hacer? Y ahí viene. No, pues puedes electrocutarlo, puedes aventarle una pelota de goma, puedes echarle un chorro de agua, puedes darle un garrotado, o sea, un tipo de sanciones que no ponga en riesgo la vida, como bien jurídico tutelado, bien jurídico de relevancia constitucional, pero que pueda permitir también lograr el fin, y el fin es el respeto a la propiedad privada, que es un fin de rango constitucional, eso sí, porque ya pasó el punto número uno, eso ya lo dijimos, eso ya quedó establecido. Entonces, creo que de esa manera nosotros podemos visualizar en este ejemplo, que es un ejemplo tomado del libro de Darón Barak, por cierto, estoy citando la fuente, pero aquí lo que me interesa es que nosotros veamos el funcionamiento, pues la mecánica del razonamiento cuando ya aplicamos a casos concretos el test, examen, o juicio de proporcionalidad. ¿Está claro este ejemplo? Les traigo varios, pero quiero preguntar si este está claro. ¿Sí? Bueno, voy a pasar, voy a pasar al segundo, a ver, miren, no sé si, ¿me pueden poner la lámina en las pantallas, por favor? Gracias. Es que como está muy chiquita la letra, si no, no se alcanza. A ver, este ejemplo, este segundo ejemplo que les traigo está tomado de una sentencia del Tribunal Constitucional de España, es un caso real que resolvieron, ahí está el dato de la sentencia, está disponible en internet, la pueden buscar, la pueden bajar, la pueden imprimir, digamos, para que vean cómo el Tribunal Constitucional Español fue aplicando también esta mecánica de la proporcionalidad. La discusión era una ley que había promulgado el Congreso en España y esta ley establecía un impuesto para las transmisiones patrimoniales y cada vez que se transmitiera el patrimonio por la vía que fuera, no importa cuál era la vía, podía ser una donación, podía ser una transmisión testamentaria, las distintas opciones que el ordenamiento civil daba de transmisión patrimonial se generaba un impuesto, punto. O sea, oye, pero ¿por qué? Tú, si te transmiten patrimonio, pagas el impuesto, punto. ¿Está bien? Eso decía la ley. Lo que pasa es que para asegurar la eficacia de la norma, o sea, para que ahora sí, pues para que la gente pagara, ¿verdad? Se dispuso el texto que ustedes están viendo en la lámina entre comillas, fíjense bien en ese texto. Dice en uno de los artículos de esta ley lo siguiente, ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá en tribunal, oficina o registro público sin que se justifique el pago, exención o no sujeción del impuesto. ¿Cuál es el propósito de la norma? ¿Qué finalidad persigue la norma? Pues asegurarse que la gente pague el impuesto porque lo más fácil era, oye, transmíteme la propiedad pero en un contrato privado, aquí tú y yo lo hacemos, ¿verdad? Me transmites los derechos de propiedad, etcétera, pero yo me ahorro el impuesto. Nada más que la ley te dice, ok, si tú haces eso y el caso llega, fíjense, a un tribunal, oficina o registro público, pensemos en propiedad inmobiliaria, finalmente tienes que tener la escritura. Llegas al registro público de la propiedad, oiga, regístreme aquí porque, pues ¿qué crees? Que no se admite, no se admite a menos que hayas pagado el impuesto como un medio de darle eficacia al propio impuesto. Pues total, el caso llega al tribunal constitucional y el tribunal constitucional dice, ¿esta norma es proporcional o no? ¿incide en un derecho fundamental o no? Fíjense, el razonamiento del tribunal se basa, es interesante, es interesante, por eso si tienen un ratito por ahí, si quieren verlo, si les interesa, vean, se basa en el derecho de acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia y el derecho genérico a la defensa, pero dentro del derecho a la defensa sacan una parte del derecho a la defensa, sacan un elemento integrador del derecho a la defensa que es el derecho a presentar pruebas en juicio y dicen esta norma al ser tan ovniabarcativa, al ser tan amplia, impide el derecho de acceso a la justicia porque las palabras que usa la norma, fíjense, quiero que vean estas palabras, dice, ninguno se admitirá, o sea, es una prohibición total, el órgano judicial no puede admitir, no tiene por presentado el documento, sea un acto o contrato, entonces, pues prácticamente lo convertían en algo irrelevante, el tribunal constitucional en España en la sentencia, aquí la tienen citada, es la 141 del 88, es diagonal minus 88, dice, es desproporcionada la norma, la declaró inconstitucional por falta de proporcionalidad y el argumento es que violaba de manera desproporcionada el acceso a la justicia porque el tribunal dijo, bueno, pues por qué no para darle eficacia a la norma, pues piensa en otra medida, piensa en otra medida, piensa que a lo mejor se puede admitir el documento pero no se le dará efecto en la sentencia y le das un plazo para que cubra el impuesto, piensa en algo más, pero esta no admisibilidad del documento en términos totales, tal como está redactado, pues no te deja espacio, entonces, esto es lo que estimó desproporcionado. Otro ejemplo también tomado de la jurisprudencia española es la sentencia 91 del 83 del Tribunal Constitucional, todas son del Tribunal Constitucional. En esta sentencia el tribunal valoró la constitucionalidad o no de una circular que emite el director general de la policía en España de acuerdo con la cual se establecía que estaba prohibido, estaba prohibida, perdón, la celebración de reuniones de agentes policíacos dentro de las instalaciones de la corporación para efecto de recibir información de sus sindicatos. A ver, ustedes nos pueden reunir aquí, ¿no? Lo que les venía a decir el jefe es váyanse a un, a otro lugar, váyanse a un auditorio, a un bar o donde sea, pero aquí en la oficina ustedes nos pueden reunir. Y entonces esto fue impugnado, llega al Tribunal Constitucional y en esta sentencia 91 de 1983 de nuevo la jurisdicción constitucional en España declara la inconstitucionalidad por falta de proporcionalidad. ¿Respecto a qué derechos? Al derecho a la reunión, el derecho de reunión y a un medio dice el tribunal en la sentencia indispensable para el ejercicio de la libertad sindical. Es decir, si tú les pides que se vayan saliendo de su horario de trabajo, pues vete a juntarte ahí en un bar, ¿verdad? Y ahí platican o vete a juntar ahí en un restaurante o en una de dos. Pues realmente lo haces muy difícil porque ya cuando la gente sale del lugar de trabajo, pues unos se suben, voy a poner el ejemplo aquí en Mejiano, unos se suben al metrobús, otros se van en el metro, otros toman su vehículo particular. Entonces ya volver a reunirlos es muy difícil. En cambio, cuando están ahí todos, imaginemos que estamos todos aquí, oigan muchachos, fíjense que aquí hay una circular, ¿verdad?, del sindicato, ¿verdad? A ver, ahí te va la circular, léanla por favor, es información en relación a los actos que va a realizar el sindicato, ¿verdad?, etcétera, pues ya los tengo yo aquí. ¿Sí me explico? Entonces dice, el tribunal en esta sentencia dice, supone esta circular del director general de la policía un medio desproporcionado, un medio desproporcionado. Cuarto ejemplo, este ejemplo lo voy a tomar de la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso es como si, miren, y es un caso, a mí se me hace, no sé, a ver, ahorita me comentan si ustedes así lo, si así lo estiman y pudieran compartirme su impresión. A mí me parece que es un caso especialmente difícil, me parece que es un caso realmente de esos que dices, ay, híjole, ¿cómo le hago? Porque sí está, está difícil, pero ahí les va. En 1995, el entonces presidente William Jefferson Clinton, Bill Clinton, pues, promulga una ley muy al inicio todavía de Internet y de todo esto, ahorita ya todo el mundo diría, no, ya para qué, pero bueno, muy, muy al inicio de Internet, publica una ley que más o menos la traducción del nombre de la ley es Ley para la Decencia en Internet, más o menos, resumidamente era Ley para la Decencia en Internet y establecía, dentro de esa ley se establecía una norma que, de acuerdo con la cual se podían imponer sanciones privativas de la libertad, sanciones penales, para quien creara, distribuyera o almacenara pornografía infantil, ojo, y aquí está la clave de todo el debate, en esta palabra, pornografía infantil virtual, es decir, representada en computadoras sin seres humanos reales. Una ONG que en Estados Unidos se dedica a la libertad de expresión impugnó la norma, el nombre de la ONG es este que está aquí, Free Speech Coalition, bueno, impugna la norma y, pero en el 2002, y el demandado es John Ashcroft, ¿por qué el demandado es John Ashcroft? Porque él era el fiscal general de Estados Unidos bajo el gobierno no de Clinton, sino de Bush, ya en el gobierno de Bush, porque esto ya, digamos, pasa el tiempo, etcétera, y viene bien esta demanda. La verdad es que la corte de Estados Unidos al resolver el caso pues se enfrenta a un grave dilema, imagínense ustedes el dilema. Yo creo que todos nosotros, pienso, espero no equivocarme, pero yo creo que todos nosotros estamos en contra de la pornografía infantil, todos nosotros seguramente pensamos que la libertad de expresión es muy importante, que la gente debe de poder expresarse y tener acceso al material que ellos quieran y todo, pero también pensamos que ese es un derecho que pueden ejercer a plenitud los adultos y que hay buenas razones y buenos argumentos y está permitido además por el artículo 13 del pacto, de pacto San José, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, una de las limitantes a la libertad de expresión que contempla el artículo 13 es la protección del interés de la infancia, o sea, se puede limitar, ¿no? Bueno, todos estamos de acuerdo, pero el asunto es que parece que poner sanciones penales, es decir, sanciones privativas de la libertad para una conducta que no pone en riesgo un bien jurídico material, bien jurídico físico porque es algo puramente ideal, o sea, de un lado tienes la necesidad de combatir la pornografía infantil, por supuesto, y la explotación sexual infantil y todo lo que lleva y conlleva este flagelo. Pero del otro lado dices, pero el derecho penal tiene que servir en la lógica que ha explicado mejor que nadie, creo yo, Luis y Ferraioli en su teoría del garantismo penal, etcétera, pues para la protección de bienes tangibles, si lo que tú estás cuidando con el derecho penal son bienes materiales, bienes tangibles, no ideales, por eso toda la despenalización de los delitos, digamos que se cometen a través de discursos, etcétera, que pueden dar lugar a responsabilidades civiles pero no penales, la calumnia, la difamación, etcétera. Bueno, pues ese es el dilema que enfrenta la corte porque, pues no hay niños de carne y hueso, no hay niños reales, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Metemos a la cárcel a personas porque, como dice la norma, crean, distribuyen o almacenan pornografía infantil virtual? ¿Alguien ha leído, pregunto, ¿alguien ha leído la novela Lolita de Vladimir Nabokov? ¿Alguien ha leído Lolita? ¿No? Pero, se hizo película incluso, ¿alguien ha visto la película? Eso, Porque luego dicen, bueno, no he leído el libro pero he visto la película. ¿Y cuál es el argumento de la película, compañía? ¿Cuál es su nombre? Alejandra, así un resumen del argumento. De un adulto que se enamora de una niña. ¿Cuántos años tiene el adulto, te acuerdas? No, no recuerdo. 46. ¿Y la niña? 12. A ver, bajo estos estándares, por ejemplo, Lolita, ¿sería pornografía infantil? Desde mi perspectiva, no. Bueno, pero ¿aceptaría el debate o no? ¿Aceptarías el debate? ¿Podría alguien decir, es que está en esta novela representando una relación pues de pornografía infantil, una relación pedófila, una niña de 12 con un señor de 40 y tantos, ¿no? Entraría en ese supuesto. ¿O cuántos cuadros no hay colgados en museos europeos donde salen niños desnudos que están siendo tocados por adultos? No en una relación sexual abierta y total y completa, pero sí, digamos, en un estado, ¿no? En una situación así semi-pornográfica, ¿no? Entonces, el debate estaba, claro, aquí hay una, hay un debate que sí, ya nos llevaría más lejos, no quiero que entremos en él, sobre la definición de pornografía, aunque no lo crean, insisto, ahorita pues ya el internet ha evolucionado tanto que esta discusión ya parece como de abuelos, ya parece como de, bueno, esos señores que hace unos años se preocupaban, ahorita ya los millennials dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo nos van a limitar el acceso? Si esto está en todos lados, ¿verdad? Están tus celulares en todos lados, bueno, pero hace unos años sí había una discusión sobre esto y la Corte de Estados Unidos le dedicó muchísimas sentencias en los años 60 y en los años 70 del siglo pasado al tema de la pornografía, al grado de que cuando se estudia la libertad de expresión en las escuelas y facultades de derecho de Estados Unidos, se cita una frase muy famosa de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Potter Stewart, que decía, miren, si ustedes me preguntan ¿cuál es la definición de pornografía? Es decir, para saber qué está prohibido o qué está permitido porque antes la pornografía está prohibida. No puedo dar una definición decía el Justice Stewart. Ustedes me dicen definenla, no sé. Ah, pero cuando yo la vea sé que eso es pornografía. O sea, no, definirla no puedo, pero si yo lo veo, si yo veo la película, si yo veo la revista, me doy cuenta si es pornografía o no. Bueno, pues aunque no lo crean, esta es una adiós real, ahí está muy, muy explicada en muchísimos libros. En la Corte Suprema de Estados Unidos, en el edificio este de Washington, el Palacio de Mármol que se llama con estas columnas impresionantes que dice Equal Justice Under the Law en el frontispicio, etcétera, los viernes en la tarde durante años en el sótano había una cabina de proyección donde se pasaban películas pornográficas y estaban los Justices, algunos, no todos, con sus secretarios, con sus clerks viendo qué sí es pornografía y qué no es pornografía y dicen, cuentan que había un Justice que no se perdía ninguna sesión, iba a todas las sesiones para saber si sí o si no, porque luego los otros decían, oye, pues ve tú, tú nos dices y pues ya, o sea, lo que tú digas pues te creemos, no, este iba a todas, tocara o no tocara. Bueno, entonces aquí el problema es independientemente de la definición, como dice el Justice Stuart, pues yo no sé definirla pero cuando la veo la puedo identificar, pero el problema es que es virtual, es virtual y la norma creó sanciones penales contra una actuación puramente, digamos, cibernética o electrónica. en una votación extraordinariamente dividida, extraordinariamente dividida, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, lo declaró inconstitucional. ¿Cómo hubieran votado ustedes si fueran integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Hubieran votado porque es constitucional? ¿Hubieran votado porque es inconstitucional toda vez que limita de manera desproporcionada la libertad de expresión de las personas? ¿Cómo hubieran votado ustedes? ¿Justice Alejandra? Bueno, empieza tú, ya que viste. Su voto, por favor, yo soy el secretario, su voto. No, me pusieron en la tarea más difícil de la tarde. No, pues creo que sí es un asunto bastante complejo, coincido. señor, le estoy pidiendo su voto. No, el argumento ya se dio. Tengo que motivar y fundamentar, tengo que motivar mi argumento. Ah, tiene que motivar. No, hombre, bueno, ahorita. No, pero para que puedan votar los demás justices, porque esta es una corte muy grande. Es que ahorita que estaba pensando en la película, a mí me parece que limitar ese tipo de expresiones culturales, porque es literatura y esto es cine, ahí, desde mi punto de vista, ahí estaría lo peligroso de limitar este tipo de representaciones. Entonces, sí sería desde mi... Fíjate, porque yo creo que la palabra que estás usando está extraordinariamente bien elegida. Si escucharon, dijo representaciones. Si en esa película un adulto no tuvo relaciones sexuales con una niña, ni en el libro de Nabokov se evocan episodios reales. Es la imaginación. Y en esto he escuchado mil veces por ejemplo a autores como Mario Vargas Llosa que dicen la imaginación es el reino en el cual todo está permitido. En la imaginación tú te puedes permitir matar a la gente que odias. Oye, este cuate de la oficina qué mal me cae, ¿verdad? Ya lo has asesinado 18 veces en tu imaginación. La ley ¿qué debe castigar? El intento o la realización de un homicidio. Pero lo que nosotros pensemos Sí, y por ejemplo puede haber películas que son muy explícitas en donde se utilicen niños para, no sé, hablar acerca de este tema de la pedofilia pero a lo mejor el fin es ir en contra, no promoverlo, no hacer una apología de la pedofilia. Pero incluso en esas películas puede haber una representación que no pongan riesgo a niños reales. O sea, lo que quiero decir es esto. Una cosa es lo que tú puedas escribir, filmar, digamos, expresar en un contexto ideal y otra cosa es el daño que tú le haces a un niño en una situación pedófila o de pornografía infantil. Sí, claro. Y esa no es una diferencia menor, creo yo. sobre todo por el hecho de que estabas ante sanciones penales, no sanciones de otro tipo. A lo mejor alguien podría decir, bueno, pues en el ánimo de que la gente, híjole, no se la pase viendo todo el día pornografía y todo, vamos a poner multas. Bueno, pues será discutible también. Yo creo que la libertad de expresión ampara eso para los adultos. Hay, hay por ejemplo un debate, fíjense, aquí un paréntesis, porque sé que hay gente a la que le gustan este tipo de debates. Hay un debate buenísimo de los años ochenta entre este famosísimo juez norteamericano que se llama Richard Posner y Catherine McKinnon. Catherine McKinnon fue una gran, una de las dos, tres grandes teóricas del feminismo, del feminismo jurídico en Estados Unidos sobre la pornografía. McKinnon decía, la pornografía tiene que estar prohibida, tiene que estar prohibida. hasta para los adultos. ¿Por qué? Porque la pornografía implica la cosificación del cuerpo de la mujer, la objetivización, la explotación sexual de las mujeres. Y Richard Posner decía, híjole, ¿por qué no dejamos que cada adulto decida qué ve y qué no ve en la intimidad de su casa? Está bien que no pongan pornografía en las pantallas del periférico que va la gente pasando, pero ya lo que cada adulto hace en su casa decía Richard Posner en el debate, decía, no, decía McKinnon, mientras haya pornografía los hombres van a seguir abusando a las mujeres. Es una forma, decía McKinnon en el libro, es una forma a través de las cuales en una representación cinematográfica o de revista o lo que tú quieras, los hombres violan a las mujeres. Sopa, así de sí, lo digo entre paréntesis por si quieren seguir ese debate. Richard Posner lo que abanderaba naturalmente era la libertad de expresión. McKinnon decía, no, 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 los adultos no deben tener esa libertad, el Estado se tiene que meter a perseguir cualquier forma de pornografía. Bueno, ahí está. ¿Algún otro voto, señores justices de la Suprema de Corte de Estados Unidos? ¿Quién se anima a votar? Señor, Justice Carlos. Para mí sería constitucional. Constitucional, estaría con la Justice Alejandra. Sí, porque primero había rápidamente varios derechos de por medio, el interés superior de la infancia, el grado de que tenemos… Ah, perdón, perdón, no sería igual que Alejandra, sería al contrario. Sí. Ah, ok, correcto. Para mí sería constitucional. El interés superior de la infancia. El interés superior de la infancia, el hecho de que haya representación de pornografía infantil, así sea virtual, en una sociedad en que existen amplias desigualdades, podría dar una imagen de que es una cuestión, digamos, consentida o rutinaria que podría generar precisamente una afectación a ese derecho superior de la infancia. Pero, pero, a ver, ese argumento… No, no, ese argumento es de constitucionalidad. Alejandra, estuviste por la inconstitucionalidad, no, es para entender, tú dijiste que es constitucional la norma, tú meterías a la cárcel a la gente que tuviera en su computadora pornografía infantil virtual almacenada. No, yo considero que sería muy destructiva que… Ah, por eso, entonces declaré es inconstitucional la ley, porque esto está en ley, la sanción penal está en la ley, con la sentencia, y el Justice Carlos diría que no. A mí sí, de constitucionalidad. Ok, a ver, el argumento, este argumento de que parecería que permitir, aunque sea de manera virtual la pornografía infantil, sería una especie de, digamos, de tolerancia, de visto bueno, social, etcétera, ese argumento lo voy a intentar refutar de esta manera, pero ¿qué pasa con hechos de violencia mucho más graves que la explotación infantil o la pornografía infantil? Por ejemplo, hay películas donde salen asesinatos de niños virtuales, no, 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 a lo mejor no sé qué le echarán para la sangre, carzo, por no sé qué le echen, los juegos, ahí está, mejor, hay videojuegos violentísimos, violentísimos, donde salen también niños en el videojuego, pum, y les hacen volar el cerebro y las tripas y hay unas representaciones con unas gráficas tremendas, también lo prohibimos. Podríamos llegar al grado que sí, digo, hay estudios y algunos autores en Estados Unidos que consideran precisamente que el hecho de que ahora tengamos, por ejemplo, adolescentes, jóvenes que llegan a escuelas y empiezan a utilizar las armas, es que ya tienen mentalizada precisamente esa situación de una violencia, de utilizar las armas como algo normal, digamos, cotidiano, entonces, de ahí precisamente la generación de ese tipo de situaciones de violencias con armas en escuelas, con adolescentes, con niños, entonces, estamos llevando a la sociedad a un grado de ver como algo normal, incluso en nuestro país lo podemos ver, o sea, lo que ocurre día con día, cuántos muertos hay, ya lo vemos como una situación ordinaria, estamos esperando al día siguiente, a la semana siguiente cuál va a ser la tragedia, mientras que en otros países, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Inglaterra, de que descubren un camión con migrantes ahí muertos, es un gran escándalo, aquí ya se ve tan normal. Aquí diríamos solo había 37, es lo de un fin de semana en Ciudad Juárez, ¿quién se espanta? A ver, ese argumento es muy bueno, pero ese argumento depende de una base empírica, es decir, que hubiera una demostración fáctica de que hay una correlación entre ver ese tipo de materiales y salir y violar niños, estaría sujeto a prueba, digamos, a demostración a través de, pues no sé, de encuestas, de estudios, habría que ver, ¿no? Ahí necesitaríamos ese sustento fáctico. Que no sé si lo hay o no, digo, no me quiero pronunciar porque no lo sé, desconozco ese tema, habría que buscarlo, habría que revisar la literatura de psicólogos o no sé, médicos quizá. ¿Quieres reformular su voto magistrado? No, pero quiero agregar que lo que nos parece como sociedad moralmente reprochable, no necesariamente tenemos que llevarlo al plano de la sanción penal. Ahí está. Y creo que siempre se debe de cuidar el respeto del foro interno de cada individuo. Excelente. Entonces, además, déjenme, déjenme les digo, excelente comentario, lo suscribo al 100%, pero déjenme les digo todavía más, esto que acaba de compartirnos Alejandra es una expresión de la modernidad jurídica y si no me creen, les doy una cita de autoridad que creo que ya hace necesario o nos llevaría a cerrar esta discusión, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes en el Leviatán tiene una frase muy famosa que dice todo delito es pecado, pero no todo pecado es delito. el Leviatán de Thomas Hobbes. Fíjense qué razón tiene, lo voy a volver a decir, todo delito es pecado, es decir, en el sentido que la mayor parte de religiones consideran, digamos, como conductas prohibidas aquello que está sancionado por la ley penal, pero no todo lo que es pecado desde el punto de vista religioso se tiene que traducir en un delito, es decir, en una sanción penal para quien incurre en esa conducta. Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, yo creo que esto pues es muy claro, muy sintomático lo que tú estás diciendo, lo cual, y ahí viene la discusión con el señor Justice Carlos, lo cual no quiere necesariamente decir en el entendimiento de personas racionales, que eso podremos poner en duda cuántas hay y cuántas somos, y espero que sea, espero yo estar ahí, pero bueno, cuántas somos en la sociedad que nos guiamos por pautas racionales de conducta, pero eso no supone un aval a la conducta, es decir, el hecho de que yo no quiera meter a la cárcel a personas que ven pornografía infantil, no quiere decir que a mí me guste la pornografía infantil o el hecho de que, en otro debate más contemporáneo que también hemos tenido en México y seguimos teniendo, el hecho de que tú no metas a la cárcel a las personas que interrumpen voluntariamente su embarazo, es decir, que aborten, no quiere decir que esté yo moralmente de acuerdo con eso, es sencillamente elegir el medio que hace reprochable la conducta y el medio penal es el medio más duro, el medio penal es el medio más duro, por eso, si la ley que examina el tribunal en esta sentencia hubiera sido una ley que incorporara sanciones quizá civiles, patrimoniales, a lo mejor hubiera variado, pero el hecho es que incorporaba sanciones penales, es el mismo debate que tuvimos, bueno, que tuvieron allá en su momento sobre quema de banderas, ¿sí sacó cuando se casó Texas versus Johnson? Ese es un caso muy famoso de 1989, Texas versus Johnson de Estados Unidos, donde le abren un proceso penal a un cuate porque quemó una bandera norteamericana en público, en una de estas convenciones que hace el partido republicano para elegir a su candidato, ya ven que se reúne, y entonces afuera había una demostración de protesta, alguien que pues estaba en contra y quemó una bandera, una bandera de Estados Unidos, sí, a ver, vean, y entonces llega la policía, lo detiene, lo lleva ante un juez, se le abre un proceso penal y sus abogados defensores pues de alguna forma van escalando, en la escalera judicial llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte 5-4 la votación muy de vida, lo declara inconstitucional y dice en una sentencia hermosa, una sentencia redactada con una prosa exquisita, poética, dice tú tienes el derecho a no creer en los valores que simboliza la bandera de Estados Unidos porque de todas formas esa bandera a ti también te protege, qué bonito, fíjate nada más, qué bonito, ¿no? a ti también te protege, tú puedes quemarla, de todas formas esa bandera te protege, de todas formas esa bandera te cuida, esos valores también son para ti, para el disidente, para el heterodoxo, para el que no cree en la democracia, la democracia a ti también te incluye, es un sistema incluyente, la democracia como sistema incluyente, los derechos humanos como sistema incluyente, es una sentencia preciosa, yo en su momento esa sentencia la utilicé porque un amigo que trabajaba en la Suprema Corte me dijo, un día me llama y me dice oye fíjate que tenemos que resolver aquí, vamos a dictar una sentencia, no sé si acuerdan sobre el caso del llamado, así llamado, lo digo con respeto, así se le llamó, el poeta maldito, ¿se acuerdan del caso del poeta maldito? más o menos, si le suena o no, por ahí lo pueden googlear si no, pues todos ustedes están muy jóvenes, bueno, ustedes son de 2003, un poeta en Campeche escribe un poema muy duro en contra de la bandera y los símbolos nacionales y una asociación de militares retirados allá en Campeche, obviamente una asociación de militares retirados en Campeche pues no tienen nada que hacer todo el día, ¿por qué? pues la buena vida en Campeche, ¿verdad? Yo creo que se estaban aburriendo y dijeron ¿qué hacemos? pues le presentan una denuncia, presentan una denuncia contra este poeta en la delegación de la PGR de Campeche por la probable violación, no sé si es el 194 por ahí, el 197 del Código Penal Federal que contempla el delito de ultrajes, de ultrajes a los símbolos nacionales, ahí está el tipo penal, la delegación de la PGR en Campeche que yo creo que también tiene más bien poco trabajo, instruye inmediatamente la todavía entonces averiguación previa y ejerce la acción penal, el juez radica el asunto y el abogado defensor que traía él un abogado defensor público porque pues siendo poeta ¿verdad? pues no y de los malos ¿verdad? y poeta y de los malos pues no te alcanzaba para la defensa privada, pues de alguna forma el defensor público hace llegar el caso a la Suprema Corte y la primera sala conoce del caso ahí es cuando me habla mi amigo y me dice oye tenemos ya la siguiente semana que dictar este asunto y la verdad es que ando yo con mucho ya saben no les voy a contar cosas que usted no se manda ando con mucho trabajo ¿por qué no me mandas ya el material así ya como tú que estudias esos temas ¿por qué no me mandas el material? y como no claro para eso están los amigos entonces le empecé a armar una carpeta de material y le dije a ver hay que leer esto y le puse en la carpeta dos fallos y le dije mira esta es la guía no te salgas de este guión ahí te va Texas vs Johnson 1989 donde la corte declara la inconstitucionalidad de un proceso penal aquí en que me banderas por violar la libertad de expresión y Olmedo Bustos y otros contra Chile esto es caso última tentación de Cristo de la corte intermequera ¿se acuerdan de ese caso? de también muy famoso de libertad de expresión le dije ahí está vete por acá bueno pero le mandé una carpeta y me llama y me dice oye te estoy diciendo que no tengo tiempo te voy a regresar la carpeta y mándame las partes ya subrayadas ya lo que yo pueda transcribir no me hagas leer todo esto ya me la devuelve le subrayo a ver este le pongo le pongo los post-its aquí está de nuevo todo esto gratis por la patria porque uno tiene que colaborar con la impartición de justicia ¿verdad? bueno pues ¿qué creen que hizo la corte? todavía que le dediqué horas a integrar la carpeta luego a subrayarla le mandé los post-its y todo van sacando una sentencia tres contra dos declarando la constitucionalidad del proceso penal les dije de veras no tienen nombre escribí un artículo al día siguiente yo en ese entonces escribí en el periódico Reforma todavía no me voy a incorporar al Universal escribí un artículo furibundo furibundo en el periódico Reforma diciendo no es posible no es posible porque entonces el resultado es que se permita que en México se abra un proceso penal en contra de una persona por escribir poesía eso solo pasa en las dictaduras eso pasa en Cuba por ejemplo pero en los estados democráticos lo que se hace como decía el gran justice de la corte suprema de Estados Unidos Oliver Wendell Holmes es generar un mercado de las ideas entonces pues si ese poema es bueno o es malo pues mira no lo leas que nadie le dé un premio a este poeta hombre además el poema la verdad es que hubiera pasado inadvertido porque se publicó en una revista que aparece me acuerdo muy bien es la revista Criterios en el número de mayo del año 2003 ¿quién diablos había leído eso? nadie ¿quién está suscrito en la página 75 además? ni siquiera era artículo de portada nomás un militar que yo creo que estaba en una peluquería cortándose el pelo y le pusieron ahí la revista a ver esto ¿qué es? si no ¿de qué otra manera te das cuenta de que en la revista de no sé qué de mayo se publica en la página 75 un poema cuyo título ya era en sí mismo muy significativo el contenido les pido una comprensión aquí una disculpa pero se llamaba la patria entre mierda y de ahí ya se imaginan el contenido bueno pero el asunto es ¿le abrimos un proceso penal? ¿metemos a la cárcel? porque la pena contemplada en ese artículo de ultrajes creo que llega a los 3 o 4 años de cárcel más multa etcétera el ministro los ministros José Ramón Cosío y Juan Silva Mesa que integraban en ese momento la primera sala votaron en contra y el ministro Silva se sumó al voto particular del ministro Cosío y los que estuvieron en la mayoría digo estoy compartiendo información que es pública no le den ninguna otra lectura por favor los que estuvieron en la minoría fueron el ministro ponente José Jesús Gudiño Pelayo ya fallecido el señor ministro Sergio Valls Hernández también ya fallecido y la señora ministra Olga Sánchez Cordero ellos fueron los 3 de la mayoría que votaron a favor de abrir un proceso penal en este país contra personas por escribir poesía creo recordar y vaya que habría mérito para esto pero creo recordar que es la sentencia más criticada y diría unánimemente criticada de la Suprema Corte en las décadas recientes todos los que escribimos sobre la sentencia hicimos pomada hicimos pomada la argumentación de la corte porque es una muy mala argumentación si tú no puedes meter no puedes usar el derecho penal para este tipo de conductas claro que hay que tener un aprecio por los símbolos nacionales pero no lo puedes imponer penalmente puedes dar clases de civismo puedes organizar ceremonias cívicas de respeto de saludo a la bandera pero si alguien no comparte esto lo metes a la cárcel ahí es donde viene el tema de la argumentación jurídica ahí es donde viene el tema de la relación entre derechos fundamentales y normas de desarrollo del derecho en este caso el código penal la primera pregunta que yo hice en el análisis de la sentencia es ¿y qué es ultrajar? porque el tipo penal comienza diciendo el que de obra o de palabra ultraje a los símbolos nacionales ultraje perfecto ¿y qué es ultrajar? y además de obra o de palabra fíjense en la sesión está la versión estenográfica es pública lo que estoy refiriendo es información pública en la versión estenográfica de esa sesión de la primera sala en un momento dado a la sesión el ministro el ministro Gudiño que era el ponente dice a ver compañeros para que sepamos de qué estamos hablando les voy a leer el poema y lo leen en la sesión y se transcribe en la versión estenográfica todo el poema y yo así ya con mala leche en mi artículo del reforma digo pues perdón pero vayamos denunciando al señor ministro porque tal como está el tipo penal redactado pues también incurrió en la conducta porque dice de obra o de palabra pero no dice que tú seas el autor no dice que tú tienes que ser el autor imagínate para demostrar a mí Gudiño me caía bien y todo para demostrar digamos lo equivocado del criterio pero ahí está por eso se requiere poner atención a estos temas bueno déjenme seguir avanzando porque si no nos va a ganar el tiempo ya nos quedan 15 minutos a ver el quinto ejemplo también de la nada más les traigo este y otro más a ver también de la jurisdicción constitución española en una en una serie de revisiones que organizaba la autoridad penitenciaria en un reclusor en España a un reo en específico a uno que yo creo que ya lo traían así medio medio entre entre ceja y ceja ahora lo obligaban en cada visita de revisión a su a su celda a desnudarse completamente y hacer varias sentadillas durante estas revisiones de rutina pues para ver que no trajera en su cuerpo adherido etcétera pues alguna cuestión ahí prohibida en el régimen disciplinario del establecimiento carcelario correspondiente el reo impugna este tipo de revisiones promueve un juicio de amparo ahí en España hay amparo también aunque funciona diferente a nuestro amparo pero también hay un hay un juicio de protección de derechos fundamentales y la el tribunal constitucional dicta una sentencia la 57 de 94 que creo recordar no me hagan mucho caso pero porque ustedes lo conocen y lo acaban de recibir aquí recientemente creo recordar que el ponente fue Luis López Guerra porque Luis López Guerra fue magistrado del tribunal constitucional y creo que él fue el autor de estas no estoy seguro pero creo recordar que fue Luis López Guerra porque dice es desproporcionado o sea el fin legítimo sí claro tú como administración penitenciaria pues tienes que ver que no tengan armas que no tengan drogas sí pero el hecho de que lo desnudes completamente y lo pongas a hacer sentadilla es excesivo y desproporcionado en función del objetivo que tú te propones porque viola su derecho a la intimidad incluso hace una reflexión dice incluso si tú tuvieras al recluso en un caso extremo desnudo pero digamos sin moverse no digamos bueno un poquito pero además desnudo ya sentadillas con la humillación que eso supone ¿no? si me explico dice es desproporcionado es desproporcionado lo declara inconstitucional en esta sentencia aplicando el test de proporcionalidad que revisa si vamos a ir hasta aquí o no y bueno el último el último ejemplo que les quiero que les quiero poner y con esto pues prácticamente ya estaremos terminando es un caso de Alemania esto es del Tribunal Constitucional de Alemania ahí están los datos de la sentencia la fecha también a la que fue dictada por si alguien lo quiere ver y que fue un tema que por cierto ya abordó también nuestra Suprema Corte de alguna de alguna manera ya abordó en la ley de protección de no fumadores que se expidió aquí en la Ciudad de México en Alemania una ley dispuso una prohibición absoluta de fumar en restaurant fíjense prohibición absoluta que es diferente a cuando tú como legislador dices bueno pues una zona de fumadores o pueden fumar pero en la terraza ¿verdad? o sea como tenemos aquí por ejemplo no allá en Alemania es restaurantes no pueden permitir que la gente fume de ninguna manera de ninguna manera esto llega al Tribunal Constitucional Federal Alemán y el tribunal tiene que realizar proporcionalidad y en la última parte de la sentencia y esto lo quiero destacar tiene que realizar ponderación ponderación y aquí dice a ver ¿qué es lo que posiblemente se esté afectando? fíjense ahí lo dice en la lámina por una parte digamos de un lado de la balanza tendríamos la libertad de los fumadores para decidir en qué momento consumen o no consumen cigarrillos ¿verdad? mire es que le hace daño pues sí ya me dijiste que me hace daño ahora yo soy libre para decidir si quiero consumir esto o no ya yo veré como adulto pues qué hago con mi salud y cómo dispongo de mi salud y de mi cuerpo etcétera dos libertad de trabajo porque en ese momento se plantea por parte de los dueños de restaurantes el argumento de que eventualmente esto le supondría un daño patrimonial a los restaurantes todavía toda vez que se decía en una estimación probabilística no con fundamento real no se decía en una estimación probabilística toda vez que esto supondrá que nos baje la clientela porque la gente viene y está fumando y está tomando y está platicando y de repente se le antoja prender un cigarrillo y ya cuando prendió el cigarrillo dice oiga tráigame otra bebida o tráigame un postre y entonces se incrementa el consumo y la gente acude ahora si la gente no puede fumar en el restaurante pues a lo mejor la gente se va a ir más deprisa o de plano no irá o en fin nos va a afectar eso de un lado y del otro lado decía en la sentencia el tribunal en la valoración de argumentos dice está el derecho a la salud está el derecho a la salud ¿qué hacemos? ¿qué debe pesar más? y entonces cuando ya corre el test de proporcionalidad y llega el último paso al cuarto o sea ¿cuál era el cuarto que vimos? proporcionalidad en sentido estricto que se resume en una ponderación ¿verdad? ya cuando llega al cuarto dice no fíjate que aquí pesa más el derecho a la salud y fíjense que hay un argumento la manera en cómo construye el argumento el tribunal me gustó porque dice está el derecho a la salud que es tu tu ámbito natural de reflexión que dices pues de los no fumadores que a lo mejor están en la mesa de junto o que o que comparten el aire pues finalmente del establecimiento mercantil llamado restaurante ahí está ¿no? pero además fíjense qué argumento tan bueno da el tribunal además está el derecho a la salud de quienes trabajan en el restaurante y eso le merece en la sentencia una consideración específica pero separada ¿por qué? porque una persona que trabaja en un restaurante normalmente lo hace por necesidad es decir necesita el trabajo necesita el ingreso el salario que le supone etcétera de alguna manera el hecho de que estemos haciendo que estas personas trabajen en un ambiente contaminado por aire de cigarro dada la necesidad que tienen del empleo está coaccionando su libertad es decir ellos no son libres de no respirar como si lo son los clientes porque finalmente el cliente dice oye pues hay mucho humo yo ya me voy sí el cliente lo puede hacer pero el trabajador lo puede hacer fíjate qué argumento tan bueno es un gran argumento desde mi punto de vista del tribunal porque hace esta doble consideración el derecho a la salud sí pero el derecho a la salud de quiénes entonces por un lado de quienes están ahí como clientes y a lo mejor porque la mesa o que te paras al baño y pasas en una nube de humo esa es una pero dos merece especial consideración dice el tribunal los derechos de los trabajadores a mí me parece un gran argumento de acuerdo ahí está para que lo para que lo vean también y ya esto específicamente en relación al cuarto paso del test de proporcionalidad bueno me dijeron antes de empezar la sesión que pues ustedes iban a preguntar y que es un grupo muy participativo muy activo pero yo lo que he visto es que yo me arranco ya les dije es que pues yo me arranqué y pues no sé los vi que participaban poco es el momento de que planteen en muy pocos minutos sus dudas o preguntas si hubiera algo que nos hubiera quedado pendiente como dice como dice el dicho ahora o nunca hablen ahora o callen para siempre a ver algo que no haya quedado claro alguna recomendación hay una sentencia bueno yo a ver sugerencia digamos de las buenas las que a mí me parecen buenas la de marihuana búsquenla está muy fácil de encontrar y hay una reciente muy reciente de ahora verán de noviembre del año pasado de noviembre de 2018 de la ponencia del ministro Saldívar también secretario Arturo Bárcena sobre peleas de gallos porque en Veracruz la legislatura local emite una ley que dice que están prohibidas entre otras cosas las peleas de gallos y resulta yo no lo sabía yo no sé si ustedes lo sabían que en México hay una asociación civil que se llama asociación gallística mexicana y promovió un amparo por interés legítimo aquí viene ya una situación en sí misma interesante la situación de la legitimación activa bueno finalmente se atiende y se resuelve el amparo tanto en juzgado estricto como en la corte pero el argumento de fondo de esta asociación gallística nacional es que la prohibición absoluta total de peleas de gallo en el estado de Veracruz era desproporcional y violaba una serie de derechos fundamentales pero por ejemplo entre ellos de manera muy señalada la libertad de trabajo de quienes se dedicaban a organizar estas peleas de gallos y también así lo adujeron los quejosos en el amparo en su demanda de amparo el derecho de acceso a la cultura que está en el artículo cuarto de la constitución mexicana porque ellos decían que las peleas de gallos que según esto se celebran desde hace muchísimos años no es algo nuevo etcétera ya formaba parte del patrimonio cultural de la nación mexicana y que como patrimonio cultural pues se debía permitir que la gente tuviera acceso a esa cultura acuérdense que el derecho a acceso a la cultura está en el artículo cuarto de la constitución y dice viola mi libertad de trabajo y viola y en cambio el argumento que da el legislador refieren los quejosos en su demanda de amparo de la protección al medio ambiente pues no porque los gallos qué diablos con el medio ambiente el medio ambiente es el aire la tierra el agua pero los gallos no están ni en peligro de extinción ni están en peligro de nada entonces el medio ambiente y la corte dicta una sentencia extraordinaria de veras buenísima si quieren ver un excelente razonamiento desde mi punto de vista un excelente razonamiento en términos de proporcionalidad esa esa sentencia porque otra vez el mismo secretario que proyectó marihuana proyectó peleas de gallos es una sentencia extraordinaria les adelanto por sí dicen quítanos el misterio bueno la declaran constitucional la norma no observan ninguna desproporcionalidad en la prohibición absoluta porque por ejemplo también uno de los argumentos del recurrente era que prohibieron las peleas de gallos y no las corridas de toros por qué no prohibiste las por qué a nosotros si nos das en la torre y a los que organizan corridas de toros no y ahí la corte dice lo que pasa es que ahí argumentan discriminación dicen sí pero la discriminación no puede ser respecto a que había dos situaciones malas el legislador anula una y entonces dices por qué anula la situación mala déjame la situación mala porque porque si no nada más anulas una y no anulas otra sí pero si la situación era mala está bien que la haya anulado aunque no haya anulado todo lo malo si eso ya será materia de otra reforma etcétera es un es un muy buen argumento bueno este Jaime gracias doctor digamos si me permite la expresión digo esta receta pues está ya nos quedó más clara con temas este donde hay que confrontar normas legales contra estas cuatro que interpretan el parámetro de regularidad pero mi duda es cuál sería usted o sea ya sé que el punto negro en contra de la 293 2011 fue el tema de decir que las restricciones previstas en la constitución si prevalece cuál sería ahí digamos el análisis evidentemente pues no puede ser constitución sería sólo convencionalidad o o cómo cómo qué qué se corre ahí no es que es que fíjate muy buena muy buena pregunta pero es que la 293 te cerró el razonamiento de convencionalidad claramente dice la 293 si hay una restricción expresa a un derecho fundamental en la constitución se debe estar a lo que señala la constitución déjenme déjenme ponerlo de esta manera digamos este sería el esquema del ordenamiento jurídico mexicano sin embargo a la luz de la 293 en el punto que tú señalas hagan de cuenta que aquí habría como una especie de vamos a llamarla así como una especie de complemento como una especie de copete que serían las normas que restringen derechos serían las restricciones expresas a los derechos fundamentales y el contenido de esta especie de copete dice la corte en la 293 prevalece sobre todo lo demás ahí no rige ni principio pro persona ni control de convencionalidad ni nada dice la corte obviamente yo creo que esto cuando llegue al sistema interamericano no va a resistir ni un minuto imagínate tienes normas que restringen derechos o sea el arraigo por ejemplo típica el ejemplo que todos ponemos el arraigo imagínate eso no es compatible con el régimen de convencionalidad en el sistema interamericano esto no resistiría no aguantaría en el 5 mil pero bueno así fue lo que se dijo ahí nada más o sea lo que te quiero decir es que ahí pues se puede hacer se puede hacer proporcionalidad pero de manera muy muy acotada realmente tomando en cuenta solo normas constitucionales no legales no convencionales tu margencito es muy 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 escaso es una ventanita muy pequeña sin embargo para quienes aquellos de ustedes esto lo hemos platicado tú y yo muchas veces y ha sido materia de mucho análisis para quienes quieran complementar esta información la lectura de la 293 que ya sugerí pero en relación a este punto el voto concurrente fíjate porque es algo interesante de la manera en cómo se expresó el criterio de los ministros el voto concurrente del ministro Saldívar y el voto concurrente del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ¿por qué? ahí les va el ministro Saldívar dice ok decimos en la sentencia 293 en el caso de normas que restringan derechos se deberá estar a lo que establezca la constitución o sea que entiendes por esa frase pues que se va a estar a la norma que restringe pero en el voto Saldívar dice quién sabe porque la constitución también establece a la letra principio pro persona y el principio pro persona ¿qué te dice? busca la norma que mayor proteja ¿y dónde vas a buscar la norma? donde sea o sea te quiero decir que matizan y en el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hay una afirmación bien interesante bueno hay dos hay dos cuestiones muy interesantes porque el ministro Alfredo Gutiérrez creo que de repente hace planteamientos extremadamente inteligentes en una de ellas dice perfecto no más que no me definiste en la sentencia y tiene razón que es una restricción expresa está sujeto a interpretación y dos díganme ustedes en dónde está la lista de restricciones expresas porque siempre decimos no pues el arraigo no pues el no sé qué o hay en la materia que a ustedes les compete los derechos de participación política de ministros de culto religioso pues sí pero y qué más hay autores que han hecho han intentado hacer una lista como de 90 restricciones y hay otros que hablan de 5 entonces el ministro Alfredo Gutiérrez dice de manera muy inteligente creo yo en la sentencia uno no me definiste qué restricción expresa dos no sé ni cuáles son dónde está la lista lo cual le permite a él concluir en el voto y yo estoy totalmente de acuerdo con él a ver esto de las restricciones expresas no se puede hablar en general se tiene que hablar caso por caso entonces cuando vayan llegando los casos lo vamos viendo y de esa manera digamos lo voy a decir coloquialmente lo voy a decir de manera muy sencilla pateó el balón hacia adelante o sea qué dijo al final el ministro Gutiérrez dijo bueno pues vamos ya cuando nos lleguen los casos vamos a ir analizando que es una forma también de mantener abierto el diálogo yo creo que es una buena manera de expresar razonamiento en tribunales constitucionales no cerrando el diálogo sino manteniendo abierto el diálogo acaba de publicar un libro Roberto Niembro sobre esto por cierto brillantísimo secretario de la corte es su tesis doctoral y se trata de justamente la función dialógica de la justicia constitucional como la justicia constitucional tiene que abrir debates y no cerrar debates digamos esta visión muy norteamericana del constitucionalismo como diálogo como debate permanentemente abierto y no como órganos que tienen la última palabra es un librazo de Roberto Niembro más dudas preguntas listos gracias por su atención aplausos gracias